... Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Ebarri. Buenas tardes, Ebarri. A todos, muy buenas. Venos aquí con un público que, como siempre, me gusta poner en valor lo que a la entrada de cada una de estas localidades que nos visitan ustedes pueden leer. A ver, y a el letrero que hay a la entrada de este pueblo, ahí las tienen. Miren qué cara. No, no piensen que están locas, son así, son así. Y saludan con ganas a la familia. Y dice así. ¿Qué dice? A ver. Ni el pimiento, ni el viento, ni de cabra el casamiento. Esa no la dice, que a ti no es el casamiento. ¿Lo pone ella a la entrada del pueblo, sí o no? Sí. La poca vergüenza que dicen que sí, me la acabo de inventar. Menos mal que hoy he traído de topa que merendéis, que si no... Que vienen entregados, que vienen... ¿De dónde vienen los segabrenses? Los segabrenses ya sabes que vienen de cabra. ¡Bienvenida, cabra! Y ahí, toda esta aportación de productos, no, pero generos. Generosa, muy generosa. Cabra generosa. La aportación que han hecho esta tarde para el Banco de Alimentos, cosa que se agradece mucho, que ya saben que hay muchas familias que de verdad necesitan de esa ayuda. Bien, hay familias que necesitan de su ayuda y luego ha llamado nuestro endocrino que quiere poner un monumento a cabra. Porque se ha cargado, cabra, el régimen de todos los que estamos aquí. Las dietas. Las dietas. He visto las dietas pasar a tu aleche por el fondo, por abajo de... Miren ustedes. ¡Qué barbaridad! ¡Aleluya! ¡Hoy merendamos a lo grande! A ver, por favor, de derecha a izquierda. Ahí está. Tenemos bollos, tenemos tartas, tenemos tortas, tenemos tirtas, tenemos turtas de chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche, de piña para el niño. Y para la niña, palmerita. Y hay palmeras, y allí hay un bizcocho nevado, y ahí también lo hay, ahí el clásico pastel cordobel. Mondalenas, corcretas, canutillos, corre, corre. Roscos, tarta de manzana, los hay rellenos de crema, los hay por la noche, los hay por la mañana. Hay rosco pequeño, hay rosco grande, oiga. ¿Qué? ¿Se me acaban? No se va a acabar, vamos a estar comiendo mucho rato. Muchísimas gracias, cabra. Muchísimas gracias por todo lo que has traído. ¡Falta mucho para la publicidad, el piecho! Porque yo ya estoy... Se me hacen las nalgas aguas. Por eso se llama en aguas. No, por eso. A ver, público, que hay gente muy graciosa en el mundo entero, y vean lo que han preparado MM y mi prima. Porque vemos, Juan, que hay gente que es muy ocurrente, que es muy divertida. No, es que además coincide con las épocas de exámenes, también. Bueno, eso también te digo. Pero no creas tú que es una ocurrencia hacia el azar. Son los chinos, que son una de las primeras potencias del mundo. Y le han dado el coco sobre la forma en que no deben copiarse los alumnos. Recuerden ustedes, los chinos no miran. No. Sospechan. Pues estos ni pueden mirar, porque miren lo que hacen en las clases... Lo que había que hacer en todos los exámenes, para que de verdad creen que saben. Miren ustedes. Ahí. El examen, con anteojera. A modo... Se mete la cabeza en la cartulina, se pasa una cinta por lo alto del cráneo, y el muchacho que lleva la carpeta solo puede mirar para su examen. También te digo que agobio, que calor, ¿eh? Yo que soy un poquito de las cosas, como que no, Juan. Así aprueba el que sabe. Me parece muy ocurrente, muy divertido. A mí me ponen eso y no acabo ni un solo curso. ¿Por qué no te sabes nada? ¿Por qué no estudias nada? No, no. Si no te estudias ni lo que no. Si estudiaba, algo estudié, algo estudié, muchacha. Sí. Bueno, pues también tenemos otra ocurrencia. Si usted va a cortar el seto, ¿verdad? Pero qué seto. Pero... Qué malo, Juan. Pero qué seto. Siempre dice, qué malo, ahogada entre carcajadas. No entiendo nada. Porque me encantan los chistes. Siempre. A ver, déjame que pregunte a cabra. Venga. ¿Sí o no? Sí, ¿qué? Si no ha preguntado nada. Da igual. ¿Qué? ¿Qué mal? ¿Qué quieres? Que conteste con lógica también. El público viene a pasar, no viene, le importa tener leche lo que tú le preguntas. Sí, no, depende. No, ahora en serio. A veces te dicen, habría que podar aquello, cortar aquello. Sí, claro. Con las tijeras. Qué pereza, ¿verdad? Yo me subo allí con la motosierra, es peligroso. Con el cortasetos este que hay, pero ¿qué seto? Con el eléctrico, no, tampoco. Y él dice uno, a mí ya se me ha ocurrido lo que hay que hacer. Que me ha encendido la bombilla. Qué buen, qué bien pensado. Pues llamo a una brúa y subo el cortasete del tiro. Y subo el trastorcillo, a lo alto el tejado. Pero se puede semaino, ¿sí? No, 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 me parece. Fíjense. Oh, por Dios, yo creo que es más difícil todavía. Eso es el colmo, o sea, que tú vayas podando el seto colgado de una grúa y que la grúa te vaya moviendo. Dale, Pepe, dale, 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 dale. Me parece muy dificilísimo. No, 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 eso está muy bien pensado. Yo lo voy a hacer, me ha gustado. ¿Sí? Madre mía. Sí, y luego lo que ocurre, hemos localizado una foto de un cajero de... De cabra. ¡Cabra! Ellos son tan precavidos, lo hacen de verdad todo tan bien. No, no, y tan típico, el pueblo no podía desentonar. No. No. Con su reja. Ahí está. ¿Sí o no? Mira qué cajero automático, madre... Ahí está. Ahí, con su persiana. Perfectamente milimetrada. Miren ustedes que hay sitio, eso sí, poco espacio para meter la mano. No, no, pero ¿y para qué quieres? ¿Para sacar los billetes que la mano quieres? Pero si la mano la tienes un poquito gordilla, Juan, ¿qué haces? ¿Qué, qué haces? Pues lleva el dinero en el efectivo, leche, que no para de poner pega. Pero digo, si tienes que meter la mano. No, señor, si tienes que meter... Oye, que puedes meter la mano perfectamente. Ya está, claro. Si no es de frente, la metes de lado y ya está. Claro. Y puedes cantar, mientras sacas el dinero puedes cantar, me subí a la abeja. No, no sigáis, no sigáis, cabra, no sigáis. Que se ponen locas con esta canción. Bueno, vamos a ver también ocurrencias en el mundo parking, ¿verdad? Ese mundo paralelo que hay veces que tú... Los ayuntamientos. Pero ¿cómo organizan así? Hay una persona profesional que se dedica... Van a ver varias cosas que hacen los ayuntamientos que... En fin, no nos pilla de sorpresa. No. Hay un genio de la lámpara perdido siempre por los ayuntamientos que hace cosas maravillosas. Maravillosas, en realidad. ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, esta foto, ¿no? Que dices, tú voy a aparcar. ¿Qué tiene? El de la derecha, o su coche muy corto, muy corto, o se come el árbol. Totalmente. No, pero es que además, en cualquier plaza de parking, o te empotras contra el árbol, no puedes meterlo, míralo. No, no, una rueda en cada corque. Esta mañana, ¿qué te he dicho? Digo, no, cuando llega, lo clava. No, es una cosa interna. En fin, que le he dicho... En fin, pero no. Vale. ¿Han visto ustedes qué parking tan absurdo? Sí. Vamos a seguir. Totalmente. Porque no se sabe... ¿Dónde metes el coche? ¿Lo metes en un charco? ¿En el otro? ¿O te comes el árbol? En el caso de la derecha. No, no. Eso que parece raro va a seguir haciéndose cada vez más complicado. Porque imagínense que te dicen, ¿dónde pongo el árbol? Y tú le dices, para derecha, para izquierda, y llega el hombre y planta el árbol. No ha calculado bien. Vean la foto. Por Dios, que no ha calculado nada bien. Miren qué calle, miren qué acera. No hay ni un árbol, ni un árbol. En el sitio destinado para el árbol. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Clavar el árbol en la acera y hacerlo para que no pueda estar ahí. ¿Qué te parece? ¿Les ha gustado? Me parece fenomenal. Pongamos que yo soy del ayuntamiento y voy y reviso esa acera. Sí. ¿Y qué hace? Pues que echas a llorar. Ah, bueno, por eso. Pero si no hay ni un árbol puesto en el sitio para el árbol. Oye, pues también hay que tener... ¿Sabes qué te digo? No, no, han llenado de agujeros la acera y de árboles. Y no sé la matrícula de dónde es, pero creo que no es en España. O sea, que por todos los sitios creo que cuecen... Sí, Abbas. Sí, Abbas. Bueno, pues Abbas o Inventiva ha tenido el dueño de esta empresa. No, poco ojo, poco ojo. Muy poquito, ¿eh? Ustedes saben, el Titanic era un barco. El que se hundió. El que se hundió con todos los pasajeros dentro, que se salvaron muy pocos, que era el prodigio de la época. Sí, sí. En su viaje inaugural se comió un iceberg. Y se hundió. Y se hundió. Entonces tú tienes una empresa. Y tienes que ponerle nombre a tu empresa. Sí. Y haces transporte... Y trabaja en el puerto, cerca del agua. Y vas y le pones... Titanic. Y claro. Y al final, pues mira... Mira la furgoneta. El futuro ya estaba... Eso me ha querido. Eso estaba predestinado. Te llamas Titanic, vas al agua, te pongas como te pongas. Míralo. Date cuenta. Y los dos cabreados ahí en chancla. ¿Qué ha pasado? No, dando marcha adelante. Se me ha ido. Y no hay que estar muy atento en todos los trabajos. Sí o no, Juan. Sí. Si no estás en todos los detalles, pueden ocurrir cosas como... No, y que puede pasar que, por ejemplo, ustedes lo saben, hay un accidente y vienen normalmente los sanitarios. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Hay heridos? Y tú no sabes si hay heridos o hay una persona que ha fallecido. En este caso, cuando llegó la ambulancia, no hay error. ¿Qué ha pasado? Hay un muerto. Bueno, el muerto no, pero... ¿Por qué lo sabe usted? Vean ustedes la foto. Porque le cae. Porque está dentro del ataúd que se ha caído del coche. ¿Qué ha pasado? Es que está pendiente de todos los detalles. Esa puerta. Esa puerta de ese coche. ¿Tú te imaginas los deudos detrás, siguiendo al coche? No pierdas el coche, niño, que el cementerio tiene un montón de calles que luego no sabemos en qué nicho lo han puesto. Y ves que tu padre, tu tío, tu abuelo, vienen, tú busca por el paso de cebra para adelante, metido dentro de la cama. ¡Por Dios! ¿Qué es lo que ha pasado? Y tú dices, nada, un muerto. ¿Un muerto? No ha pasado nada, pero el muerto está, ¿no? Y ese hombre, qué mal rato tener ahora que subir el muerto al coche. ¡Buah! Bueno. En fin. Bueno. Vamos a dejarlas tontar porque hay una mujer que no quería venir, que no quería llamar, que no quería saber nada de nadie. Le costó muchísimo trabajo a Victoria. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes. Le costó su trabajito, pero sus hijas se empeñaron en que re hiciera su vida. Por tanto, eso pasaba en venir al programa, pasaba en tener que contestar esas llamadas de señores interesados que ella tampoco quería y menos mal, porque a sus 83 años lleva ya siete de feliz convivencia con un hombre que es un tesoro, que está muy atento, muy pendiente, que le hace muchas paellas, es cariñoso, es un tesoro. Gracias. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que eres una de las mujeres más afortunadas que han pasado por el programa, Victoria. Gracias. Y va a ser una maravilla escuchar esa historia. Ahora la escucharemos y ojalá que pudiera tener esa suerte también nuestra invitada, Paki. Buenas tardes, Paki. Buenas tardes. Ella me ha hecho ya muchas gracias porque dice que ya empezó a luchar desde antes de nacer. Efectivamente, tu historia demuestra esto. Ha sido puñetera ya en la barriga de la madre. Bueno, ustedes se pueden imaginar su historia, una historia dura, de mucha tarea. Cuando nos cuenta que su marido murió joven, con 42 años, y se quedó pues con deudas hasta arriba, con tres hijos que sacar adelante, y por tanto en ese trabajo, en esa vida, solera trabajar mucho trabajo y los niños. Y ahora ya que tienes tu vida estabilizada, organizada, es el momento de pensar un poquito en ti, disfrutar todo eso que no ha podido disfrutar. Ojalá te llegue ese momento, Paki. Gracias. Que tengas mucha suerte. Gracias. Y también le damos la bienvenida al caballero, a Ginés. Buenas tardes, Ginés. Buenas tardes. Claro. 75 años. Un hombre que dice que siempre adoró a su mujer. Y una vida, fíjense, después de toda una vida luchando duramente para salir adelante, para que no le faltara nada a sus hijos, cuando llega el momento de disfrutar, su mujer se va de la noche a la mañana. Esperar, estamos todo el mundo esperando el momento de la jubilación para disfrutar. Error. Error. Lo que pilléis ahora es engancharlo. ¿Por qué? Claro. Todo el mundo. Hay que vivir el momento. Así es. Claro. Hay que disfrutarlo. Porque lo único que tenemos es el presente. Cuando llegue a los 70, verás tú la jubilación que me voy a correr. ¿Qué te vas a correr a los 70? ¿Te puedes tomar la tensión? Claro. No, que no dispones de ese tiempo. No sabes el tiempo de que dispones. Por tanto, hay que disfrutarlo. Así es. Espero que ahora que ha cambiado mucho su vida, ustedes lo van a escuchar ahora su historia, de verdad, la pueda disfrutar, pero eso sí, en compañía de una mujer. Que le devuelva las ganas de vivir y de disfrutar. Que tengas mucha suerte. Gracias. Atención, novedad total, radical en el programa. Cuatro minutos y volvemos enseguida. Ya todo el tirón aquí, toda tarde. Arriba, pa' abajo. Arriba, pa' abajo. Solo en SuperSol hasta el 27 de junio, aceite de oliva virgen extra vea oliva 5 litros a 10,79 euros. Y cereza tarrina un kilo a 1,99 euros. Además, ahora colecciona gratis las chapas del mundial. Y consigue también el campo de juego. SuperSol. Baratos para siempre. Unos zapatos bonitos piden unos pies perfectos. Para ello, confío en la ayuda de los expertos. Yo tengo uno muy especial. Nuevo Velvet Smooth de Dr. Scholl. Su cabezal de microalumina elimina las durezas incluso de los lugares más difíciles. Resultados visibles y duraderos. Disfruta sin esfuerzo de unos pies irresistiblemente suaves. Nuevo Velvet Smooth de Dr. Scholl. Ahora tienes el tomate en rama a un precio increíble, a 0,79 el kilo. Y el atún claro en aceite de oliva calvo a 1,59 la segunda humildad. Día, calidad y precio están muy cerca. Este verano reserva en Barceló Hoteles y disfruta de playas divertidas con la banda. Pasa un Super Summer con los juegos más refrescantes y divertidos del verano. Date prisa y reserva ya en Barceló Hoteles una experiencia inolvidable. La banda Playas Divertidas con el patrocinio de la Caixa. Este verano evita que roben en tu casa desde solo un euro al día. Porque los ladrones no se van de vacaciones. Instala la alarma antes de irte y vuelve tranquilo de vacaciones. Securitas Direct. Llama ahora al 902-151515 o entra en securitasdirect.es. Tener callos en los pies es muy desagradable. Rompen las medias y quitarlos es todo un castigo. Pero eso se acabó. Con el revolucionario Pedispin podrá terminar con esos molestos callos en tan solo un minuto. Está hecho con unas precisas microfibras de acero inoxidable que son tan fuertes como para eliminar los callos y la piel muerta que tenemos en los pies. Pero que a la vez son tan suaves que no pinchan ni un globo. Además, Pedispin tiene dos velocidades. Utilice la velocidad más baja para zonas ásperas y secas y la velocidad alta para acabar con los callos. No siga avergonzándose del aspecto de sus pies. Además, Pedispin le permitirá mantener todo limpio ya que acumula en su interior todos los desechos. Cambie el cabezal de su Pedispin y use el otro para conseguir una piel pulida y suave. Si llama ahora, recibirá su Pedispin con un cabezal para pulir y suavizar y otro cabezal para eliminar los callos y la piel muerta de sus pies. Pero esto no es todo. Si se da prisa y es usted de las primeras 200 personas en hacer el pedido, los gastos de envío le saldrán completamente gratis. Llame ya. Pantene Bebe 7. Su fórmula antiedad protege los 7 beneficios de un pelo joven. Y sus tratamientos bebé te dan fuerza, cuerpo y nutrición intensa. No renuncies a nada. Pantene. Cuando llevas dentadura tu boca tiene dos enemigos, las partículas de los alimentos y las bacterias. Prueba el nuevo Kukidem Protección Dual que crea una barrera protectora frente a los alimentos y proporciona una acción antibacteriana. Para una boca limpia y sana, Kukidem Protección Dual con barrera protectora y acción antibacteriana. Llevo prótesis dental, pero nunca he querido usar crema adhesiva. Corega me ha desofiado a probarla en un crucero. Ahora la prótesis está bien sujeta y comer es un placer. Corega ayuda a fijar y sellar la prótesis evitando la entrada de alimentos. Ahora mirad, mucho mejor. Corega habla, come y sonríe con confianza. Dicen que nació para ayudar a limpiar mejor y viajó inventando asombrosos productos de limpieza, como su poderoso gel líquido concentrado, que penetra y desincrusta la sociedad más fácilmente. Su tapón consigue que no se desperdicie ni una gota de su poder limpiador. Dio a Don Limpio y a su nuevo gel líquido concentrado. Este verano voy a vivir dos veces mejor con gas natural. Atención, si antes gas natural le regalaba 100 euros, ahora le regala el doble, 200 euros de regalo si lo instala ahora. Y mucho más, agua caliente que no se acaba, confort, bienestar y la energía ideal para cocinar. Suma a eso una instalación cómoda y rápida. Y además del regalo de 200 euros, mucho más ahorro. Solicite su presupuesto llamando al teléfono 900-333-345 y compare cuánto podrá ahorrar frente a su energía actual. También en la web ahorrador.gasnaturaldistribucion.com. La vida dos veces mejor. Doble regalo, mitad de preocupaciones, mucho más confort. Y usted, ¿quiere sus 200 euros? Pues este verano, gas natural le regala el doble. Muchas gracias, cabra. Estamos ya en directo de nuevo con ustedes. Estamos a punto de conocer a Ginés, que es este señor que les vamos a mostrar ahí le tienen. Buenas tardes, Ginés. ¿Vienes de dónde? De Mijas. Mijas, Costa, Málaga. ¿Qué edad tienes, Ginés? 75. ¿Estado civil? Viudo. ¿Viudo hace? 10 años, hace. 10 años. El 2004. ¿Tienes tres hijas? Tres hijas, exacto. Y tres nietos. Tres nietos. Dice este hombre, me iba a morir metido, entre recuerdos enterrado, entre recuerdos esperando siempre a que mis hijas vengan a verme. Hace un año decidió este hombre dar un cambio. La verdad importante en su vida, porque esto obligaba a poner en venta su casa. Así es. ¿O viniste y de dónde? De Alemania. De Alemania. ¿A dónde? A Villanueva, la Rica. Comprasteis una casa allí, pero fallece tu mujer. Fallece mi mujer en el 2004, en un infarto. Y pues ya se vino el mundo encima. ¿Depresión? Una depresión de caballo. ¿Tus hijas, vamos a decirlo bien, se volcaron contigo? Por supuesto. Lo que pasa es que a ti la casa te traía muchos recuerdos. Se caía el mundo encima, cuando sabes que sabes a quién le pasa y a quién lo sabe. Y ya pues decidí poner un cartel y vender la casa. ¿Vendes la casa y te vas a mi hija? Y a darle un vuelco a mi vida. ¿Qué tal ha sido el cambio de aires? Bueno, el aire estupendo, estupendo, diferente de aquí. ¿Se encuentran mejor allí? Mejor. No te vienen tantos recuerdos a la memoria. Exacto. Se borra, no es que se borre, pero te quitan lo que es en la casa, siempre eso, el recuerdo de aquí, el recuerdo de allí. Eso es, vamos. Eso a ti te machaca. Eso me... Se pasa muy mal, Juan. Deseando que sus hijas vinieran a verle, pero evidentemente tienen sus vidas. Y lo que tú tampoco quieres es ser una carga para ellas. Pues no, pues no, porque me encuentro gracias a Dios bien y ellas tienen su vida y... Sí, pero no eres del todo sincero con ellas. Bueno, yo me llamo, yo la llamo, le pregunto cómo estás, le digo estoy bien, entre comillas. Y no es así. No estás bien. No, porque solo. Estoy bien de salud, gracias a Dios, pero más nada. Le digo que estoy bien para que ella vaya... Le miento. Sí, los padres siempre cuando preguntamos qué tal estáis y siempre decís, bien, bien. No, pero dímelo. No, bien, bien, de verdad. Si el otro día estuvo aquí fulana y fulano y salimos. No sabes qué tal. Siempre tenéis un rollo preparado para que el hijo no se preocupe, ¿sí o no? Sí. Luego os voy a dar algo de merienda, si eso... En fin. Está bien de salud, pero está amargado por su soledad. Y lo que no quiere es trasladarle a las hijas la sensación tan desagradable de vivir solo y no estar a gusto con esa situación. Exacto. ¿Has intentado algo con alguna mujer que te haya llamado la atención para una amistad, para el principio, para conocerla, para...? Yo he llamado varias veces aquí al programa, y como no soy yo el único que hay tantísimo, pues no he tenido suerte. No te han contestado. ¿No le gustan las discusiones? No. Ya es muy difícil que encontremos pareja para ti si no te gustan las discusiones. Bueno, habrá que aguantarse, Juan. ¿Qué va a hacer? Voy a pedir un ejercicio de sinceridad a la grada. ¿Os gusta discutir? ¡No! ¡No! Yo digo que sí, vosotras ya están discutiendo las de cabra. Que no os gusta una peleilla y... Confirmado, han venido una selección de mentirosas de cabra. El caso es que este hombre cree que a sus hijas lo de venir al programa no les ha entusiasmado. Pues no. La verdad que no. Pero eso quien lo tiene que ver soy yo. Y he decidido de venir al programa para... Tú le has dicho algo a ellas que me ha gustado, o si no lo has dicho lo piensas, y está bien porque nos hace reflexionar a todos los que tenemos padres en tu edad y es... Vosotras tenéis vuestros maridos, vuestros hijos, vuestra casa, vuestra vida. Y hay que pensar que los mayores también tienen derecho a la suya. Exacto, pues para eso mismo. Esa es la... Y ahí pues uno lo acepta de una manera y de otra de otra. Y... ¿Sabes? Lo que pasa es que es normal. Y yo comprendo y no tienes que... Nadie se lo tiene que tomar a mal. No, no, no. Cuando te vean bien, cuando te vean cuidado, cuando sepan que su padre sin estar con ellas está feliz, te digo yo que todas, todas las personas se avienen... Por supuesto, se van olvidando las cosas y viene a su punto. Bueno. Ya no aguanta más la soledad este hombre. ¿Qué haces durante el día? Porque el día lo medio llevas. Juan, yo soy muy activo. Yo de eso de sentarme en un sofá, eso para mí no... ¿No va? Que no, 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 no. Muy activo. Yo no paro. Yo me levanto por la mañana, salgo por donde sea, cojo los coches, me voy a donde sea, a dar una vuelta, a tomar un café, a hablar con los amigos, porque tengo bastantes amigos en donde vivo, con bastante confianza, y me paso hasta medio día, ¿vale? Bueno, pues ahora vengo a casa, siéntate, ponte a hacer algo de comer, y ponte a comer solo, que eso tiene guasa, ¿eh? Eso tiene guasa. Sí. ¿Eh? Pues no cocino. Lo que hago no cocino. Ni nada. Así me ahorro, no, no es por la luz. Cachondeo. Que cojo el coche de a ver, y me voy a ir a comer. Por ahí. Ya está. ¿Hasta la noche? Es que, hacerme eso la comida, y sentarme en la mesa, a comer todo, para mí eso es... ¿Te mata? Me mata, me quita, me quita. ¿Y luego llega la noche y encima no duermes? O sea, ¿tú consideras que has dormido bien cuando duermes tres horas seguidas? Lo máximo. Lo máximo. Luego da vuelta, un par de vueltas, una hora dando vuelta, y si puedes coger sueño, lo coge, y si no, pues... Te levantas para la mañana como... ¿Te apañas bien en casa? Yo sí, yo sí me apaño bien. Pero, Juan, se quitan las ilusiones, las pierdes de una manera, porque cuando tienes a una persona a tu lado, te da un ánimo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero solo es que... Y yo es que no ignoro nada, soy... Hago de todo. Todo lo que me gusta, consigo hacerlo. Y lo consigo, vamos. Me pongo a hacerlo, pero solo es que ya... Lo deja, lo deja, lo deja, lo deja. Es que no es vida, Juan. No es vida. Nació en San Bartolomé de la Torre, localidad unubense, en el que vino al mundo cuarto de seis hermanos, cuyo mayor murió por una enfermedad contraída en la mili y dice que en aquel entonces vete tú a saber si fue eso o que no recibió la atención que precisaba, porque dices tú que en aquel entonces el que diagnosticaba y ponía las inyecciones de esto era... Eso eran los veterinarios y todo lo que había antes en los pueblos, ¿no? Eran veterinarios. Eso no eran médicos, no eran nada. Si a mí... Vamos, mi hermano antes decían que tenía la enfermedad en esos tiempos, no sé si tú lo sabrás de eso. La acetona. ¿Qué enfermedad le dan a la acetona ahora? ¿Y además diabético era tu hermano? Diabético, vino ya de la mili y venía así. Bueno, eso es un episodio que hemos de ser justos. Médicos los hubo malos y los hubo extraordinarios. Los medios que tenían eran nulos y tenían que enfrentarse a cosas que muchas veces eran de vida o muerte sin poder hacer otra cosa. Mira, Juan, una cosa, perdón. A mí casi me mata un médico. No, ese otro. ¿Que casi te mata? Sí, me quita la vida. Esto, no sé si están en el programa, pero te lo voy a contar. No, vamos a ver, los médicos son como tú dices, cada uno, cuando son buenos, otro va a trabajar. Sí, pero tú hablas en tu caso particular. Bueno, pues yo era un niño, éramos niños y me metían en una zahurda de cochinos, ¿sabes lo que, ¿no? Sí. Y allí había chinche y allí nos quedamos una noche durmiendo, jugando, nos quedamos fritos en la zahurda de los cochinos, llenito, picado de chinche, unas calenturas horrorosas para morirme, de 40, de 39, de enojaba. Y venga, y viene el médico del pueblo, mi madre loca, mi niño se muere, mi niño se muere, y dice, no, si un niño lo que tiene calenturas al vientre. ¿Calenturas? Calenturas al vientre, me decía. Bueno, mi madre sabía de medicina, venga, una ampolla que le mandó, unas inyecciones, pero iba cada vez peor, me quedé en los huesos, en los huesos, y mi madre, perdona, me llevó a Huelva y con una inyección, cuando me puso en una clínica, fue a un médico de cabecera, de pago, claro. Al otro día, nuevo. nuevo. Me estaba dando, me mandó el pueblo total contrario a lo que yo tenía. Algo que tenía que ser, no lo hizo bien. Y me salvé de milagro. No fue al colegio porque tuvo que enseguida guardar animales, este hombre, cuyos padres trabajaban en el campo, tenía dos finquillas, hambre, estrecheces. Estrecheces. Pero, ¿habéis tenido para o qué? Sí, para la casa había, porque mi padre tenía dos finquillas, no muy grandes, pero para la casa y eso, pues había, había también ganado la casa y todo eso. ¿De baile en baile con la bicicleta? ¿Y tú tenías bicicleta? No, no me digas. Eso sí que tenía, tenía la base. Pero, qué poco pesaba, ¿cómo ibas para el baile? Que baja, que baja. Yo, ¿sabes? Yo llegaba a las 8 de la noche a casa, trabajaba de so a so, cortando localitos a fuerzas hachas, no con la sierra como hay. Fuerzas hachas, cortado y pelado, un pino de 20 metros. ¿Y bicicleta? A cinco pesetas, el palo. Bicicleta y para el baile. A las 8 de la noche venía en una palangana que tenía mi madre en el corral, como se dice por el pueblo mío. La palangana por encima de agua, la bicicleta y a 15 kilómetros. La carretera de San Martón a mi pueblo, aquí no era carretera, era un carril. Un carril lleno de baches. Y que no hubiera pango. De todo había. 19 años, comienza a salir con la que sería su mujer que era. Un amigo tuyo era novio de la prima hermana de esta muchacha, estos parentescos extraños. Exacto. ¿Te diría que no al principio? Sí, por supuesto. Me esquivaba, salíamos, mira la prima de, exacto, dile algo, dile algo. Arrimaba, no, no, iba más a paseo por la tarde, se iba al otro lado de la prima, hasta la tercera vez ya se fue convenciendo hasta que era... cuatro años mayor que tú, pero eso no te preocupó. No, 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 eso no lo preocupó para nada. A la semana llegó, yo no sé si esto coincide luego con la realidad, dice él, el mejor de los besos, el primero. No. ¿El primer beso siempre es el mejor? Sí. ¿O es el que se recuerda con más cariño? Porque pienso yo siempre esto, ¿tan mal se hace después que el primero es el mejor? Sí. ¿Cómo va a ser eso? Luego vas cogiendo práctica, ¿no? Claro, y vas practicando, pero solemos, como el primer beso, ninguno, no es cierto. Es la prueba evidente de que idealizas situaciones que no se corresponden con la realidad, pero para él, en aquellos entonces que nadie tocaba a nadie ni nadie besaba a nadie, dar un beso era... Y el primero, el mío el primero fue con la puerta cerrada y por el postigo, postiguito así, que apenas cabía la vista. ese fue el mejor! No, pero no lo conseguí, igual no lo conseguí. Eso fue al tercero, a la tercera vez. La primera, nada, no hubo manera. Fue a pedir puerta al suegro, pero el suegro no venía nunca a la casa. Se llevaba a costo para el campo para dos meses. ¿Y a quién le pediste la puerta? Para mi suegra, mi suegra, y yo, haz lo que quieras, dile que entre el pobrecito, que hace frío. Que suegra más buena, ¿no? Para ellos era lo más. ¿Tu suegra te habla muy bien de ella? Una santa, una santa, muy buena. Me quería, le hacía más caso a mí cada día. A la hija le peleaba y a ti no. Dejadlo, que es muy buena gente, muy buena gente, muy buen muchacho. Y tú te callas, esto, a otro. Le echaba la bronca a la hija y a mí le ponía la forma a la mano. Era muy buena. Dice que la suegra era una santa. Muy buena. Eso sí que... Bueno, ¿alguna de aquí es suegra ya de alguna mujer? Que levanten la mano a la suegra. No las bajéis, a ver, no, mayoría no, pero... ¿Y ahora comprendéis de suegra lo que os pasaba cuando erais nueras? Sí, ¿no? ¿Sois igual de malas que vuestra suegra? Peores, peores, peores. ¿Para qué pregunto si son de cabra? ¿Para qué? El caso es que este hombre fue a la mili donde hizo haber pasado más hambre que en toda su vida. En Melilla. Hasta me secó el pelo el iguán. O sea, ¿estás así desde la mili? Sí, desde la mili, bueno, ya tengo menos todavía. Allí en Melilla estuve en Cabrería Sarta, en Regulares 2. Me tocó por... A mí en la mili me tocó regular en Peruceuta. Sí, luego pertenecía cuando me inicié a Ceuta, a Regulares 2. Y me dijeron regular. Y yo estaba en Cabrería Sarta, ¿sabes? No sé, en todas estas Melillas. Dice que la arena de las tormentas del polvo, del polvo que había allí, del polvo, del polvo que había, de la arena no se veía el plato y que más de una vez se oía toser a los cocos de las lentejas de la arena que había dentro. Sí, sí, sí. Y con la... Los del plato, madre mía, aquí. Coger una lenteja tenía que hacer cinco en el cucharón para poder coger una lenteja porque los demás eran los cagajones de los mulos. No, no pongáis tantos gestos que el cagajón de mulos da mucho sabor. Sí. Ahora hay caldo de pescado, hay caldo de pollo, antiguamente había caldo, allí hacía un viento, ponía unas perolas, una isla de perolas. Llegó a la milia en alfabeto, pero como quería escribirle a la novia y le enseñaron, aprendió a escribir. Y, atención, porque estas son cosas de la época que una vez más referimos, esto quedará, creo yo, como un archivo en Canal Sur de las vivencias de nuestros mayores que de otra manera no quedarían registradas y esta es una de ellas. Este hombre llegó en tren de la mili cuando terminó con su maleta de cartón. ¿Tenías dinero? ¿Qué va? ¿No podías coger otro tren? Nada. ¿Y qué hiciste? Si había un tren de la estación de aquí de Sevilla a Huerba un tren ardía y yo con la gasolina cuando me dejaron aquí en Sevilla en la estación de la parada de armas. Ahí está la... Sí, sí. Pues había un tren de esos de... los furrones eran de madera. Eso lo cogía, andaba, andando lo cogía y te podía montar. Era una burra andando. ¿Y qué pasó? Total, que yo no tenía dinero, tenía que pagar hasta Huerba y nadar, venía más limpio que... y muerto hambre. Así ya dos días que no comía. Una maletita de cartón, la que había antes y me la tenía que poner aquí pues le oía por la noche y andando hasta San Martolomés. ¿Sabe lo que hay? Casi 100 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardaste? Pues tardé dos días, tres días. ¿Y de comer? De comer nada. Fui a un cortillo que estaba pegado llegando a Ibraleón, no sabes tú dónde está, ya de vuelva a Ibraleón. Había un cortillo y tenía unos perracos así de grande y yo... Eso está abierto y se me daban por lo menos un trocito de pan. ¿Qué va? Se tiraron los perros así marvellados. No corría yo nada con la maleta. Dice en público para que comparemos. Pasaba un 600 cada hora entre Sevilla y Huelva y el 600 iba a reventar. A tope, cuatro o cinco dentro. Cuatro o cinco dentro. Iban así con las caras pegadas a los cristales de todo el mundo y como para sacar la mano para hacer el resto. Si hacía así se enganchaba un tío en el brazo. Total, que lo que da más rabia del mundo, que esto yo a mí me ha pasado cuando hacía autostop, te ponías en camino y dices, bueno, mientras me coges no lo voy andando y cuando ya estabas destrozado que no trataban ni los pies ni nada, ya cuando se veía el sitio al que iba hasta decían ¡sube, que te llevo! Dice, tu madre que me parió que da un kilómetro, venga. Eso me pasó a mí, el sapatón me paró un pegaso de esos, un pegasín, que le decía. Y ya veo que sigue, hombre, múntate, múntate. Bueno, ya vale. Ya es que las hambres... Estima chulo, te subes, no, ya no, ya lo termino. Sí, ya recabreado. Bueno. Las hambres te daba sueño, me sentaba y me quedaba frito. Bueno, pero escúchame, malísimo. Llegó, dejó la maleta y se fue a cortar pinos. Ese fue todo su presentación en sociedad después de un año y medio fuera de su casa. A las siete de la mañana. La noche de boda se adelantó porque dice él que un día al salir del cine hicimos lo que hicimos y se quedó en estado. El cine, por tanto, era de sesión doble. Vio la película dos veces. y la boda que es como gusta mes de agosto ¿qué hora cogiste para no pasar calor? Ponemos que a las tres de la tarde. A las tres de la tarde. No veas. A las tres de la tarde y tu mujer embarazada ¿de cuánto? Pues nos tiramos hasta por la noche. Enformamos el riego por la noche. Pero iba a embarazar ella ya de varios meses. Ella iba a embarazar, claro. Madre mía, qué sofocón. Resume, por favor, ¿puedes decirle al público el menú de tu boda? El menú de mi boda una botella aguardiente y una un plato así de pestiño. No es nada. ¿Viaje de novio? ¿Viaje de novio? ¿A dónde? ¿Poto? Nada. No tengo. Allí no he ocurrido a nadie, nada más que las dos hermanas de mi mujer que va a descansar y unos arrimados, amigos, vecinos de ellos. Igual que a las bodas de hoy. De mi familia no ha aparecido nadie. Ahora yo te digo una cosa, a mí me invitan a las bodas de este hombre. Estoy en el mes de agosto, son las cuatro de la tarde y me saco una botella de aguardiente y lo mato allí mismo. Cojo la botella, me lío, pim, pam, pim, pam, pim, pam y cuando vaya a pedir socorro le mete un pestiño. Hace falta, pero aguardiente en agosto vuelva a las tres de la tarde. Y aguardiente del alorno esa que se le echa la voy a poner blanca, que la conocerá. Ese es un cañón. Y cuando ya ves que te oficia te comes un pestiño. Que los pestiños no se veían nada más que las moscas. Esa era la bebida de Paco Torón. Bueno, en fin, padres de una niña que trae un billete para el extranjero bajo el brazo, algo que entonces era el sueño de muchos hombres que no tenían con qué mantener a sus familias y este hombre se entera que hay posibilidad de irse al extranjero y te vas a Holanda. Así fue. Echando todas las horas extras que podían y ahorrando todo lo posible, por tanto, ni una distracción ni un capricho. Nada, 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 ni fines de semana porque no parábamos tampoco, era relevo y los fines de semana yo doblaba la jornada. Un día si otro no, no doblaba la jornada. Vamos a ver una cosa que me gustaría, Ginés, que situásemos de verdad a la gente que está viendo el programa para que sepan lo que fue la emigración. ¿Se pueden ustedes imaginar que si hoy en día los que emigran que vienen a nuestro país hacen todas aquellas tareas, no nos engañemos, que el de la tierra, el autóctono, no quiere hacer lo más duro, imagínense a una persona que no sabe el idioma, que no tiene oficio, que no tiene estudios, que no tiene titulación, por no tener, no tiene ni ropa, adecuada. Claro que va. Que se les mete en las minas, en las obras públicas, en los trenes al intemperie con 30 bajo cero, 20 bajo cero, o, por ejemplo, en el caso de los que como él talaban y sabían manejar un hacha, pues los metían en un bosque, en tu caso en unos barracones, que tú recuerdas las palas, las tenías que tener dentro del barracón. Sí, para abrir un túnel, para poder salir de la barra, una casita de madera, en un camping que había, como un camping, en un... ¿Ustedes creen que los barracones estaban climatizados? Nada, nada. ¿Ustedes creen que los cristales del barracón eran de doble capa para que no hubiera frío? Seguro que el encargado les daba la calefacción para que no durmieran. ¿Eh? Pues esos hombres ni siquiera bajaban a los pueblos para ahorrar más. No había ni luz ni nada, nada. Ni pisaron un restaurante jamás para no gastarse ese dinero. Se compraba en los economatos y en los supermercados. Y las casitas se llovían como una zaranda. En fin. Que él está un poquito dolido porque piensa que si tú ganas más que aquí es que allí vives mejor que aquí. Allí en Alemania el español ha hecho lo que el alemán no quería hacer bajo ningún concepto. Exacto, lo mismo para el alemán que los holandeses. Y yo allí en Holanda estuve tres años y ya por una amistad pues... Te fuiste a una mina de Alemania. Dile a la gente a qué profundidad trabajabas. A mí a dos mil metros. Dos mil novecientos metros. Dos kilómetros. ¿Cuánto tarda el ascensor en bajar a donde tú tenías que trabajar? Segundo, no lo sientes, segundo. ¿Con cuántas personas se van en ascensor? Cincuenta. ¿Ustedes saben lo que es meterse? ¿Han calculado lo que se tarda en siete pisos que son pues pueden ser treinta metros? ¿Cuarenta metros? Quieren hacerse unidad lo que son seiscientos, ochocientos, mil doscientos kilómetros para abajo, cincuenta personas con casco y mono y bota y para abajo. Y herramientas. ¿Y herramientas? El faro que se lleva que es como una cosa con carburo, con carburo, que eso pesa un kilo, un kilo y medio. Bueno, ¿cómo sale la cosa que la propia mina suele jubilar a los mineros? A los cuarenta ocho años. A los cuarenta ocho años porque no hay físico que se aporte por la silicosis? Por la silicosis, porque la verdad no nos engañemos, muy poca gente se pone... No, no, es que no se puede. Juan, si yo te cuento de nosotros, yo trabajé ocho años que estuve en la mina, no se lo cree nadie, yo se lo he contado a mucha gente y no se lo cree, porque era el carbón más caro que tenía Europa, en la mina esa donde yo estaba. Estaban entre Duxer 2 y... ¿A poco era el Ruro? Y 2. El tajo mío era en la altura de esta, de la mesa abajo. Eso era la beta de carbón, lo que es la mesa. Unos cuarenta, cincuenta... Entonces tienes que trabajar desde la línea. Este era el techo, había una máquina y iba arrancando la beta de carbón y aquí había, en Alemania le dicen unos estemplos de hierro. Son puntales de hierro, la máquina viene con toda la velocidad del mundo, arranca el carbón, va a alzar la máquina y tiene que poner... O si no se te viene el techo de arriba, encima. Mientras tú hablas. Miren, ese es el trabajo... Bueno, eso es gloria. Eso es gloria. Sí, porque eso ya está... Para que se hagan una idea. La verdad es que el concepto de que se han ido a Alemania a disfrutar se me pasa enseguida, ¿eh? Eso es gloria. Las vagonetas van por ahí. Eso ya está activado para poder trabajar debajo. Ahora ya hay... Con el miedo del grisú, con el miedo de... Y las explosiones tienen unas compuertas de goma, grandísimas, y eso para aguantar los gases de una galería a otra. Y se rompe una puerta de esa y viene ahí la explosión. Para que se hagan una idea, vamos, como estamos contextualizando todo, ahora piensen que han pasado un año, dos, tres, cuatro, cinco, él ya no conocía ni a su hija, porque la hija se estaba criando sin ver a su padre. Claro. Y ya anuncia el pobre a su madre, mamá, vamos, una carta, un telegrama, a pasar vacaciones a España. Llevabas cinco años sin venir. Cinco años. Tu madre se vuelve loca. Ya ves. Tu madre quiere agradar lo más posible. ¿Qué hace? Figúrate, no conocía ni a mi niña ni nada, deseando de vernos. Y tu madre decide que va a arreglar y limpiar. A limpiar la casa llevaba una semana ella sola. Pero no había agua. No había agua, tenía que ir a por lo menos medio kilómetro. Casi en el centro del pueblo había un pozo grande y ahí se suministraba todo el pueblo, todo el barrio, había varios. Bien, y tu madre le dio por dejarlo todo limpio y arreglado y bonito. Y una semana limpiando la casa con dos cántaros cargando agua de arco adri para limpiar la casa. Atravesar, había una carretera que viene de Huelva para Castillejo y para Gibralión. La atraviesa por mitad de San Martín. A lo mejor pasa un autobús y un camión que venía pegado. ¿El autobús la esquivó? No, el autobús sí. Ella pasó, la atravesó cuando pasó al autobús y el camión venía muy pegado al autobús y ella se metió y se la llevó por tanto. Muere su madre en accidente de tráfico arreglando la casa para que su hijo cuando viniera a los cinco años tuviese y me llaman el día del entierro. Cogió tres aviones pero no llegó al entierro y después de 30 años en Alemania cuando se jubiló dijo, mira, como tu mujer siempre quiso volverse y tenía una prima en Villanueva de la Ariscal, os vinisteis para acá. Una sobrina, una prima. Este hombre que dice que los mejores años de su vida fueron los que convivió con su mujer pero su mujer no se cuidaba a la hora de comer. ingería muchas grasas y llegó un momento en que tenía una obesidad que tú crees que fue lo que provocó el infarto. Él lo había fiado como tantas personas ya verás cuando nos jubilemos lo felices que vamos a estar. es lo que se piensa es lo normal que se piensa y mira los palos que te da la vida que se cae el mundo encima no sabes lo que haces te vuelves loco yo es que te vuelves loco que una mañana te levantaste no quiero ni nombrarlo no lo sabe nadie nada más que un vecino que pasa el vecino te salvó la vida desde ahí desde ahí a partida y después se le trae la gas y no podía vivir allí se dejó la puerta abierta del garaje y un vecino vio como echaba la soga por lo alto y le preguntó y esto ya hizo que este hombre reaccionara se le nubló tuvo un momento de flaqueza y menos mal que que se re hizo han pasado 10 años quiere iniciar una vida en Mijas está estupendamente cree que le ha favorecido le ha venido bien ese cambio pero le falta la compañera a un hombre que tiene mucho que hacer y mucho que disfrutar porque está estupendamente está ágil es un hombre activo es un hombre inquieto necesita una mujer que aguante su ritmo que quiera también disfrutar de la vida pero la tristeza y la soledad le tienen un poquito bloqueado no duerme bien no come a gusto y busca para ello una mujer ¿de qué edad? Pues de 65 a 70 Juan preferiblemente ¿de dónde? Si puede ser del lado de la costa pues si no de Málaga sería lo ideal de Sevilla o de Huelva de costa también pero tú quieres vivir tranquilo con una mujer hombre claro no te vale la de cabra de cabra no te lleve ninguna porque no hay buena gente ahí por todo sitio bueno ahí están la de cabra para convivir él dice si hay que compartir no hay problema se comparte ninguno ¿vale? eso sí una mujer que tenga conversación rara es la mujer que no tiene conversación sepa expresarse y conversar las cosas bien y que sepa hablar vamos que se más hablar y menos discusiones y menos discusiones las discusiones eso es que la la justa la autita ninguna la autita ninguna me cae muy bien bueno vamos a hablar con una señora que ya va preguntando por Ginés a ver si Ginés deja de comer solo deja de salir solo y duerme ya por fin del tirón que hay pocas cosas mejores que ¿hay algo mejor que dormir 10 horas público? sí 11 11 horas bueno señora buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo te llamas? María del Carmen pues María del Carmen te dejo hablando con Ginés vale muchísimas gracias hola María del Carmen ¿qué tal? buenas tardes pues nada aquí estoy viéndole y me ha agradado muchas gracias aparte me identifico en muchísimas cosas con usted bueno pues cuéntanos cosas de ti que es lo interesante siempre el que está aquí siempre habitualmente cuenta su vida y no sabemos el que llama quien es o la que llama quien es por tanto cuéntanos pues yo vivo sola como Ginés y la verdad pues estoy igual que él como sola y eso es horroroso o sea que ¿qué edad tienes? 68 más cosas que quieras que quieras saber pregúntale tú ¿qué nombre era? Maricarme 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 ¿de dónde eres? de la Cala ¿de dónde? perdón de la Cala del Moral ah de la Cala del Moral muy bien pues mira ya tienes ya de cerca también ¿tienes hijos? ¿tienes hijas? tengo dos hijos pero están independientes cada uno está en su casa por supuesto el señor si salen las cosas bien si os agradáis si os tomáis cariño etcétera convivir ¿es posible convivir? ¿es lo que tú vas buscando? eso es lo que yo voy buscando ¿discutes o conversas? yo discutí nada eso no para mí no se ha hecho nada nada Ortega decía que el español no dialoga el español discute entonces bueno no sabemos eso para mí no hizo bueno más cosas fumar beber no beber no fumas me fumo un cigandillo de vez en cuando bueno entonces yo también igual que tú no no he hecha eso de tabaco nada después del café o de la comida ahí está cigarrito y nada más igual más cosas ¿estás sola en casa ahora mismo? ahora mismo estoy en casa de mi hija no estoy en mi casa que vive cerca de ti pero estoy sola mi hija vive tú conoces muy bien Málaga por supuesto vivo en la cala y mi hija vive en los baños del Carmen bueno quiero decirte que estaba viendo el programa contigo mi hija estaba a la playa porque yo estaba viendo el programa me agrada este señor y no me he querido ir a la playa he llamado pues muchas gracias Maricarmen pues gracias a ti pues Maricarmen le damos el teléfono a Ginés y Ginés estoy convencido seguro siempre suele ocurrir que a la mujer el directo por lo menos a ella la llaman así que que sea para bien y que dejes de estar sola y él también ojalá que sea contigo un beso muchísimas gracias a ti gracias Maricarmen gracias Juan a ver que Ginés viene triste viene bajo como el vuelo del grajo has de saber Ginés que a estas alturas de la tarde como te habré puesto la corbata de bien puesta que te han llamado más de 300 mujeres no me digas está bien ¿no? que si está bien gracias Juan solamente a mi me han llamado más pero era para insultarme o sea que no serán las de cabra ¿no? no las de cabra nada más que por eso vais a merendar hombre fíjate sea 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 mañana y eso las de cabra son el único pueblo que ha venido al programa que una señora manda al autocar delante para que el otro no se espante y ella ha venido en taxi uy 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 le da un carrete malo 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 bueno atención porque vamos a hablar con una mujer o esa mujer en cuanto coge esa que están viendo en pantalla en cuanto coge carrerilla Paqui buenas tardes buenas tardes ¿de dónde digo que vienes? ¿Sabadell provincia de Córdoba? de no de Barcelona de Barcelona pero tú no vienes de Sabadell yo vivo en Sabadell pero ¿de dónde vienes ahora? yo ahora vengo de Córdoba de Córdoba Paqui ¿tienes cuántos años? tengo 65 no los aparentas gracias ¿llevas viuda? llevo 23 años madre mía hijos tengo 3 nietos 4 esta mujer dice yo no quería volver a Sabadell como dicen allí Sabadell Sabadell sin intentar antes poner remedio a mi soledad sí señor es más difícil intentar dejar de estar solo en Sabadell que aquí sí quizás o es que allí no está el programa y aquí sí eso sí sí es por eso esto es muy bonito pasas temporadas aquí en Córdoba sí ¿cuánto tiempo puedes estar así seguido en Córdoba a ratos? ¿un mes? ¿un mes y medio? sí un mes mes y medio dos meses y bien sí se fue a Barcelona con 15 años esta mujer allí ha pasado toda su vida pero andaluza sí te sientes andaluza se identifica lleva un mes en casa de tu hermana Chari que es la que ha llamado por Dios que se coloque mi hermana con el que sea por Dios que se ha metido aquí en mi casa se ha encajado y he tenido que sacar el hurón para sacarla de allí de la casa bueno no te has venido definitivamente a Córdoba ¿por qué? porque tengo allí mis nietos mis hijos y claro yo llevo allí ya muchos años yo tengo allí mi casa amistades mis amigos deduzco que el hombre que ya me interesándose por ti tiene que tener en cuenta que tú al cabo del año algún tiempo vas a Sabadell o pasas tiempo allí sí y él debería convivir contigo aquí y allí compartir aquí y luego que te acompaña a Sabadell allí vale a pesar de la distancia dice esta mujer ¿es cierto que no te pierdes ni un programa? ni uno yo tampoco bueno sí algunos sí cuando viene Cremales cuando viene Rafa ¿alguno me pierdo? claro claro muy a mi pesar pero es que Rafa se empeña no te pierdes falta total su familia le decía pero vamos a ver ¿por qué sigues sola? tienes que animarte ¿tú no te animabas a llamar? ¿qué pasaba aquí? sí llamé dos veces llamé pero bueno trabajaba me cogió de baja y no me quise arriesgar a venir porque digo vaya que me despidan y las cosas están mal ¿no has convivido con un hombre en 23 años? no no he convivido he tenido mis amistades ¿has tenido pretendientes? sí pero no ¿no has bajado? no nada que porque dice esta mujer y comprenderán luego cuando escuchemos su historia que quedó sola y económicamente muy mal porque las circunstancias fueron la verdad hay veces que cuando se juntan las cosas eh dices tú es difícil calcularlo con más mala leche para que surjan de esta manera pero así te ocurre a ti y ya solo pensaste tengo que colocar a mis hijos y tengo que saldar la deuda que se formó tan gorda con el problema añadido del fallecimiento de tu marido sí no has conseguido dar con el hombre que tú buscas por hasta ahora sí tu matrimonio dices tú igual que otros dicen ideal el tuyo tuvo momentos mejores sí bajada y subida era muy niño ¿no? en trabajar han tenido momentos peores y momentos mejores sí éramos un trabajador en cabra han sido todos momentos mejores en matrimonio ¿a que sí? sí pero no va a decir sí tirirí titi ¿vale? solo sí sí porque es que he oído sí tirirí titi nació hace 65 años en Guadalcazar Córdoba ¿y por qué dices que ya antes de nacer eras luchadora? pues mira porque yo anhelaba estudiar y también no pero no me refería a eso en el vientre de tu madre ya pasó algo antes de nacer ya pasó algo que me parece la verdad poco común supongo que los médicos lo tendrán estudiado pero esto no es muy frecuente no no antes no ¿qué pasó? pues se quedó embarazada de mí y estaba de tres meses mi madre y bueno y se puso muy malita y abortó un niño se veía que era un niño a los tres meses y yo pues yo seguí o sea creyeron que ya había muerto lo que tu madre traía al mundo sí pero pasó que al cabo del tiempo sí pasó un mes o así mi madre decía que tenía un niño que tenía una persona aquí dentro de la taza y le dijeron que no que era que la matriz se le movía que no que le estaba colocando la matriz en su sitio y que no que no sabía que me ha tranquilizado porque yo noto unas cosas así y ya está se me está colocando la matriz oye me he quedado en la gloria porque estaba preocupado me voy un tira y afloja que me la sabe que es la matriz yo no te quedas más tranquila fíjate tú eso es que se le está colocando la matriz y aquí tienen ustedes a la matriz se llama Paqui de repente el médico va y coloca el fonendo en la tripa y se oye el corazón de tu madre y otro corazón chiquitín que ya late y dice María pues lleva razón aquí tiene otro otro niño vaya en fin salió pero muy débil ¿qué pasó en el parto? porque tú naciste prematura o al haber compartido a tu madre con el feto que murió tú naciste muy pequeña sí, nací muy pequeñita que no me salía de una botella de litro y entonces pues nací pues cuatro meses digamos después de naciste pequeñita y te ha costado llegar a al cuerpo que tienes sí sí que me ha gustado porque ¿vides cuánto? perdona que me ha dado el agua es que ella dice nací tan chica que para todos los demás cuando ya tienes un tamaño pues te pone grande pero yo nací tan chica que me ha costado toda la vida llegar al metro y medio sí no, eso no tiene nada que ver que nací pequeñita vale, vale nací pequeñita y luego pues venía mi hermano mi madre tuvo su cuarentena igual normal como si fuese pero naciste muy débil nací muy débil que no tenía ni fuerza para coger el pecho mi madre me daba con una cucharita me daba el pecho me daba la leche y dormía comía un día y otro día dormía listo va todo el día durmiendo ese es mi sueño les confieso lo que yo daría por comer un día por ejemplo partarte y acostarte y levantarte pasado mañana pero para ir al baño que es lo que voy a hacer con la merienda que ha traído cabra yo lo voy a comer y mañana dormir y pasado ya veremos ¿sí o no? claro uy que peligro la bautizaron a los tres días al corre 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 que la niña muere y no queremos que si muere vaya al infierno sí que yo siempre he pensado esta parte de la iglesia católica es un poco cruel el que nace si no tiene alguien cerca que le eche el agua ¿qué pasa? se va ¿qué culpa tiene? y entonces sacaron lo del limbo acuérdense el limbo es un sitio donde está la gente amontonada mientras se organiza todo aquello sí hay un papeleo ahí extraño pero luego llega el papa y dice el limbo no existe ¡joder! y todos los que estaban allí ¿para dónde tiran? ¿para abajo o para arriba? y luego dice otro papa si no hay infierno o sea que vamos todos al cielo unos tardarán más que otros espero espero que en algún cruce se entretengan porque no se lo merecen bueno se reían en parte de verla tan chiquitita se mofaban esto tan chiquitillo madre mía no sé naciste en invierno o que te tenían que poner botellas el 25 de agua caliente botellas de agua caliente me ponía mi madre en la cuna que yo me recuerdo que me las puso muchos años ¿años? años me las ponía yo me acuerdo bueno me acuerdo cuando tenía unos 5 años yo me acuerdo de las botellas de agua que me ponía sí el frío que ha llegado a pasar la gente yo no sé si en cabra han tenido las sartenes estas con arena para calentar la cama o las botellas con arena caliente que se calentaba en el fuego o las bolsas de plástico ¿se acuerdan? sí arrosca que alguna vez se abrían por la noche y se ponían toda la cama sí bueno tus padres se mudan al pueblo donde dice que habéis pasado vosotros malestar tu padre lo ganaba bien dices tú sí bueno ganaba bien estaba por el ayuntamiento pero claro éramos 7 y 2 8 entonces éramos 8 personas con el jornal solo de él luego pues criábamos ganado y mi padre pues lo vendía y mi madre nos compraba es que en cualquier casa había 9 personas qué barbaridad y la ropa y los estudios te gustaron siempre a mí siempre siempre me encantaban pero ¿qué pasó? pues nada que no podía haber estudios porque éramos muchos hermanos y entonces yo quería ayudar a mi padre allí al terreno a arreglar las tomates las cosas y bueno yo ya me quité del colegio y a esto que bueno pues vino una tía mía una hermana de mi padre de Barcelona y yo pues lo pude conformar que me dejara irme con mi tía porque tú nunca has querido trabajar en el campo yo no me ha gustado el campo así porque mucho trabajar poco ganar y mucha calor y no sé me gustaba mi otro sitio especial tu eh vivencia ha provocado y esto es muy propio de de esta generación los que lo han pasado tan mal bien en Alemania en las minas bien trabajando en el campo o sin trabajar porque llovía porque aunque no se lo crean se nota digan lo que digan el cambio climático los mayores en cada pueblo dicen antes llovía se acuerdan ustedes que esto esto se oye todos los días en cualquier plaza de cualquier pueblo de Andalucía no si es que antes llovía es que antes había agua es que antes caían unos nevazos en la zona nuestra de sierra por ejemplo en Almería y en la zona de sierra y ahora no es que se nota que ya no llueve tanto pero cuando llovía no se podía trabajar y la gente se quedaba sin ganarse el jornal y esto tú tenías unas expectativas en la vida que pasaron por el estudio no pudo ser y tu lucha ha sido para que tus hijos no trabajaran no trabajaran esa era tu obsesión tuviesen su carrera como la tienen tú has visto a tu madre muy sacrificada sí con nosotros y y he visto que bueno que la pobre tampoco disfrutó digamos de mucha cosa te fuiste a Barcelona con la idea seguro que allí me coloco en algo estudio y voy progresando pero gran desilusión porque al llegar a casa de tu tía tu tía ¿dónde te colocó? me colocó con la hija de la señora donde ella también trabajó trabajaba digamos sí de interna sí que no era ¿cuántas veces lloraste? uff me despertaba llorando por la mañana ¿por qué llorabas? pues porque no era lo que yo me había imaginado y y aunque no era en el sol trabajando ni nada pero tenía me dejaban tres niños yo le tenía que dar la cena me dejaron como si tuviese 20 o 30 años ya al cuidado de los niños ¿y tú tenías 14? 15 15 y entonces pues claro pues me dejaban al cuidado de niños iban de cena luego arreglar la cocina un montón de zapatos y bueno me hicieron una mujer de golpe ¿consiguió cambiar de trabajo y te vas a vivir con otra tía tuya que ya no era como la primera tía? no no era porque ella trabajaba en el textil sí y tú te colocaste también en una fábrica y yo también en el textil y aunque tenía que estar a las 10 de la noche porque esto es una obsesión de todo el mundo todo el mundo cree que si llegas a las 10 de la noche no te quedas embarazada sí, sí a ver ¿por qué quiere la gente que las mujeres estén a las 9 o a las 10 de la noche? ¿por qué? para evitar un peligro ¿no? se ve que tú todo lo que hagas hasta las 10 no te pasa nada a partir de las 10 te quedas preñado sí si no, no tiene otra explicación llevamos toda la vida a las 10 en casa niña que cierro la puerta que tal y que cual muy bien ¿y qué te crees que a las 8? pero en fin estas son cosas de toda la vida trabajando en la fábrica empieza a interesarse por ella un compañero que no era lo que tú buscabas en la vida no, fue la primera persona que me dio amistad y me dio cariño allí en Barcelona un poquito de amparo un poquito de cariño sí porque tú estabas sola sí sí, porque mis tías estaban en sus casas y bueno y la otra trabajaba en casa de la señora aquella tú idea de casarte y todo esto nada yo nada yo esto que me vino encima no me lo esperaba pero fíjense no era el prototipo de hombre que ella pensó que podía conquistar la de quien podía enamorarse pero este hombre era simpático sí era, te lo pasabas bien con él sí ibais a los bailes era cariñoso tú no tenías cariño de nadie estaba sola tus padres aquí eras una cría sí y te enamoraste de él ¿tú crees que te enamoraste de él? bueno, sí sí me gustaba sí trabajador muy bueno sí estaban de novios cuando dice ocurre algo que hace que Paqui tenga que venir corriendo a Córdoba sin pensárselo ni una sola vez teniendo un trabajo en Barcelona sí y todo y todo comienza con que te falta el apetito sí ¿qué pasó? me quedé muy dergada y tenía un cuerpo muy raro y yo digo no me baja la regla me tiene que bajar y no me baja y bueno me vine con la falta de una regla para que tú no tenías ni idea de nada no tenía idea yo no tenía idea yo no yo no pensé en eso que no vamos que cuando yo llegué a mi casa mi madre me decía y venga come que no que no que no has comido y y yo nada más que quería comer chorizo y dio por comer chorizo a ver porque parece ser que en cabra se comen mucho y me han dicho que es de los pelados además es raro que se aplaude un chorizo hay mucha necesidad que tarde más mala de comida llevamos de verdad que alguien te diga el nombre de un chorizo y tú hagas así tiene que ser para ponerle un pizza al chorizo bien a la señora le dio el antojo o la necesidad por el chorizo pero no comía nada más comía mal ella fíjense ustedes lo que es la ignorancia en ningún momento pensó ella no relacionó no tengo apetito no me encuentro bien no tengo buen cuerpo me estoy quedando en los huesos lo único que me apetece comer es chorizo con haber estado con tu novio tú eso no lo relacionaste tú no tenías ni idea no, no yo no pensaba me quedé con una talla 34 de cintura de cintura estaba muy delgadita le dijiste a tu novio que te ibas él te dijo que no lo hicieras sí le comunicas que estás embarazada él te dice nos casamos sí pero tú no sabías si estabas no confirmaste si estabas embarazada ya se lo dices a tu hermana y tu hermana te pregunta esta hermana que tenemos aquí no la Antonia Peñita le preguntaste y te dijo has hecho algo y tú dijiste ¿algo de qué? no no he hecho nada y le dice no no he hecho nada no has tenido que hacer algo con tu novio y yo pues me callaba y digo pues sí he hecho algo pero nada poca cosa poca cosa poca cosa para lo que a mí me hubiera gustado hacer esto suena a frase hecha y es recurrente en el programa pero ¿es la única vez que habías hecho algo? sí ¿a la primera? sí bendita sea la hormona de aquella época qué poderío tenía tú le movías la diana y daban el centro muy difícil eso todas las personas que han venido se han quedado embarazadas la primera vez sí se ve que entonces era todo el mundo más fértil ¿no? porque es que qué barbaridad te fuiste recuerden estamos en otra España hay que irse a confesar eso era pecado vaya ¿y el cura? hoy el cura el cura te preguntaría lo has hecho porque la pregunta era esta y lamento tener que ¿lo has hecho una o varias veces? sí sí así fue y yo siempre he preguntado claro y tiene su lógica tiene más penitencia si lo has hecho varias veces que si lo has hecho una ¿no? sí una es un descuido varias es que la has cogido tranquillo ¿sí o no? sí y cuando te preguntó el cura una o varias ¿qué le dijiste? pues le dije una pero digo pero que eso no importa no me tiene que preguntar cuántas veces tú le dijiste casi una 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 digo porque una pero poco le dijo me dijo el cura que no ¿eh? y ya saben ustedes ese chiste tan bonito y le dijo el cura dime algo completo porque no sé no sé poner la penitencia con decimales no sé o uno o dos o lo que sea pero cero coma no bien la señora consigue pasar ese trago y ahora llega el momento en el que tu madre se da perfecta cuenta ya de lo que tú tienes tú estás embarazada el médico le dice cuando van preocupados me gustó mucho el médico el médico le dijo los dolores que tiene y las molestias que tiene de su hija se le quitan a los nueve meses a los nueve meses ¿qué pensaste ahí en ese momento? yo por verme una hormiguita y desaparecer uff ¿todavía no se te ha olvidado? no ¿un rato terrorista? no mi madre lloró mucho con aquellos ojos azules que tenía tan bonitos ¿a tu padre te daba miedo decírselo? mi padre mi padre mi padre salíamos del médico y entró a él al médico y bueno salimos para afuera me paré un poquito allí con con mi madre en la puerta del médico y salió mi padre así con la cabeza agachada y no me miró siquiera y yo pasé un rato muy malo no la miró no le habló durante varios días y ahora imagínense esta mujer del brazo de su madre la calle alante con tan mala suerte que entran en una tienda y la de la tienda mira hacia un lado y hay una mujer llorando y la madre de ella pregunta ¿por qué llora esa mujer? y le contesta dice ay María que tengo mi hija embarazada dice y viene desde que te digan que está preñada tuya y dice la otra no sabes lo que estoy pasando no te lo deseo cuida de tu hija que no le ocurra la cara mía la mía está embarazada la vergüenza de la familia y la madre tuya tú tragando aquí la madre calladita mi hija embarazada hija mía las cosas como vienen hay que tomarse la vida como viene hija mía resignación y la otra le dijo claro es muy fácil hablar y está atentado ¿se lo digo o no se lo digo? yo le hubiera dicho que está preñada mía también leche pero no la madre fue prudente y no dijo nada el padre le dice escríbele a tu novio que se tiene que casar contigo y atención esta mujer por esto que había pasado sin estar informada y culpando a su novio de su situación aborreces a tu novio no quieres casarte no quieres saber nada de él y piensen ustedes los padres es que ni siquiera sabían que tú tenías novio no bueno sí yo le decía a mi madre que tenía un amigo un amigo pero no novio formal para casarte y todo eso porque ni lo pensabas tú como lo van a pensar tu padre un amigo bueno hay una cosa en la que permíteme que te digan a todas las madres de aquella época y en particular hoy a la tuya no me parece bien tú te querías casar de blanco dile al público lo que te dijo tu madre no, no que no no te puedes casar de blanco porque no no te lo mereces no te lo has ganado ¿qué les parece? sí no te casas de blanco de blanco se casa la que se casa pura tú no te lo has ganado tú no te casas de blanco y es tu madre que es lo que más te quiere en el mundo imagínense el resto de familiares, amigos, conocidos vecinos, pueblo en general ¿se imaginan? si ni la tuya tenía compasión y ahora les quiero que se hagan ustedes una idea esta mujer quería vestirse de blanco vestirse de blanco que la gente ella había visto las bodas era el único momento bonito que una mujer veía de otra el día de su boda que era el centro de atención iba guapa iba a peinar iba a arrelar por tanto es la ilusión que se ha quedado en las mentes de todas las mujeres porque antiguamente no había ninguna otra posibilidad de disfrute según qué personas por tanto la boda era el sumo no era el momento de su vida y ahí esta señora ya no puede más y un buen día ¿te vistes de blanco? me vestí con el vestido de mi hermana y allí en el campo y me pasé por toda la carretera hasta casa de una tía iba yo cogida con mi me lo pisaba porque mi hermana era un poquito más alta que yo y me lo pisaba y yo le gusté por el gusto de llevar el vestido de novia a la pobre andando sola por la carretera y ahora viene lo mejor y la madre a lo lejos gritando quítate el vestido quítate el vestido sí o no vente que eso trae mala suerte eso tiene eso tiene una película ella sola vestida de blanco con el traje de la hermana que le queda grande arremangado y la madre gritando que trae mala suerte y ella mamá prepara más chorizo trae el vestido pero fíjense le escribe al novio y antes de que llegara la carta a Barcelona eso me parece un gesto que le honra antes de llegar la carta a Barcelona estaba el novio aquí que por su cuenta dijo esto hay tíos y hay tíos también voy a dar la cara ustedes saben lo difícil que es para un hombre presentarse en la casa de una familia de una mujer embarazada en contra de su voluntad incluso del novio a dar la cara con una novia que te aborrece yo no lo sabía normalmente la novia te aborrece o sea que ese día un poco más llega allí este hombre y habla con tus padres ¿qué? pues nada que vengo a casarme con su hija porque sé que el niño que tiene es mío tu padre ya reaccionó de otra manera fíjense cómo se presentó el marido es que de verdad son historias que son difíciles de digerir su marido que no era su marido el que la había dejado embarazada se presenta en el pueblo fíjense que ustedes son los padres su hija embarazada viene el autor de la obra y viene el pobre a dar la cara pero sin ropa no tiene ni siquiera para casarse decentemente con una chaqueta o sea tuvo tu padre que hacer que con lo puesto pues pidió dinero el ayuntamiento le cortó porque un momento el padre tampoco tenía si pidió un adelanto al ayuntamiento para comprarle un traje al muchacho que había dejado preñar a su hija para casarla si muy bien ella recuerden no quiere el porvenir que le proporciona al pueblo es el campo es la ausencia de cultura que ella es lo que quería un hombre preparado en su vida alguien que le enseñara por tanto toma la decisión gracias a una carta que llega de los suegros los suegros dicen por favor mándenos a su hija que la vamos a cuidar como si fuese nuestra hija si y tú pensaste o me quedo aquí si o me voy a barcelona y que decidiste pues me fui a barcelona decidí porque pensaba que el día de mis hijos te fuiste a barcelona me fui por favor dile al público tú conocías a tus suegros no los habías visto alguna vez no habías cruzado una palabra con ellos no y decide que se va a vivir con ellos más cosas tenías una cuñada tú conocías a tu cuñada mi cuñada la vi una o dos así de paso hola y adiós cuando pasaba con su hermano y hola y adiós y te vas a vivir a casa de tus suegros a los cuales no conoces y también vivía allí mi cuñada muy bien que no tuvo hijos y estuvo allí estaba casada estaba casada y vivían allí con los suegros tres años y entonces publicó solo entonces la mili ahora se va él a la mili sí a barcelona madre mía su marido era joven había soldados más jóvenes que tal y que cual y tú te tuviste que poner a trabajar y le tenías que mandar dinero a la mili sí bueno él venía a menudo cada dos semanas o tres y a él le daban veinte duros cada uno de los hermanos y los padres y se llevaban dinero para él y yo pues trabajaba lo justo me lo gastaba para mi niña y para mí por medio por medio de amistades consiguió reunir y porque reunía las condiciones para ello un piso de protección oficial pero allí se fue este hombre y esta mujer él ella dice no era tan cariñoso no más con la niña que con ella sí con la niña la quería mucho la cosa iba a ratos bien a ratos regular el calvario comienza porque tu marido se quiere establecer por su cuenta ¿por qué? ¿qué pasó? sí pues porque hacía mucha maquinaria y la diseñaba y todo y entonces pues veía que esa maquinaria valía bastante dinero y y a él le tocaba mucha parte trabajaba los sábados para terminar la maquinaria entonces él vio como me pongo por mi cuenta y y gano dinero y él pensó ya no estoy estuvo 15 años con el hermano sí el hermano era como jefe de taller ¿no? sí y funcionaban bien sí, sí muy bien él lo quería mucho en el trabajo él dice de irse por su cuenta por su cuenta y establecerse se ve capacitado para sacar adelante ese trabajo sí tú dices que no le quisieron dar los papeles ¿por qué? porque no quería que se fueran de allí de la empresa no quería que trabajara y decía que si era por el dinero que le subían le subían un poquito más de dinero y él decía me decía a mí que había trabajado mucho sábado y que no la habían intentado de subirle ni nada y entonces pues que él quería probar a poner un taller y yo le dije bueno tiene tu marido 42 años cuando hace realidad su sueño que es ser autónomo tener su propia industria su propio negocio sí a él le había tocado la lotería sí en aquella época era un dinero sí cinco millones cinco millones de pesetas tú crees que no calculó bien porque dices que con ese dinero no había para pagar ni mucho menos la maquinaria que necesitaba el taller sí no que había máquinas que valían 12 millones 12 millones de cortar chapas de cortar hierro sí bueno pues atención le dice guarda al menos un millón porque tienes un hijo que quiere estudiar aeronáutica se quería ir a Madrid aeronáutica eso vale un dinero sí y él echa sus cuentas suma el dinero de la lotería etcétera etcétera y le falta dinero y atención público esto ha pasado mucho y en esta época de crisis más no hace falta que se lo recuerde pero tu marido dice para conseguir lo que necesitamos tenemos que hipotecar el piso hipotecar el piso el piso estaba a nombre de quién mío a tu nombre sí ¿qué pensaste cuando te dijo esto? uff me se vino el mundo abajo yo pensé con lo que valen las máquinas y todo esto es imposible él me decía que tenía mucho trabajo ya cogido para trabajar para hacer y bueno a mí me convenció pero te convence sí te pide que firmes sí hipotecar el piso para que le den el préstamo sí para hacer frente sí a la maquinaria que necesita a la maquinaria pero no era suficiente no era suficiente ella dice se arrepiente toda la vida sí que se tenía que haber puesto firme y no tenía que haber firmado sí sí pero firmaste firmé público en casa y aquí el mismo mes que firma autorizando hacer frente al impago del crédito si se produjera en el taller ¿qué pasó? pues que se muere se acuesta y se muere al cuarto de obra estaba muerto se muere el mismo mes que esta gente se entrega que entregan como garantía real del funcionamiento del negocio la casa ¿qué pasa entonces? pues yo no no sabía para dónde tirar ni nada yo no quería quitar a mis hijos de estudiar y porque uno había hecho 18 años el día que el día que murió mi marido y el otro tenía 15 la niña estaba casada y yo pues yo no pensaba nada más que ¿tú crees que fue la obsesión de él por trabajar lo que lo mató? sí sí por el trabajo y por el agobiamiento de los pagos y porque aquel señor que le vendió las maquinarias le pedía dinero y él pues claro no no sacaba el trabajo así porque no hizo nada que comenzar y entonces pues faltaba dinero para pagarle a este señor de las máquinas sí este hombre que falleció durmiendo con ella sí que se produjo la situación esta señora le pilló lo vivió sola y aunque intentaron los equipos de la ambulancia reanimarlo fue imposible este hombre había fallecido de un infarto con 42 años y dices que es cuando ya comienza realmente tu calvario porque te quedas viuda con 42 tu hija casa de 23 la casa ¿qué pasó? pues la casa pues me puse a trabajar y bueno pues iba pagando la letra 60 mil y pico de pesetas que pagaba pagaba un coche que me lo regaló él luego llevaba un año pagándolo luego mis hijos los dos estudiando y bueno yo me acostaba y quería hacer dinero con el pensamiento porque aquello era hay gestos que ustedes conocerán de algún entierro cuando alguien va a un entierro y si el difunto tenía una deuda con él hay gente que en el mismo entierro rompe ese recibo eso te ocurrió a ti algunas personas fueron al entierro y rompieron letras un montón de letras de las que él tenía firmadas para que yo no tuviese que pagar nada si o sea los propios si los propios que que tenían el dinero prestado a tu marido entregado si rompieron las letras allí que le dieron hierro le dieron cosas y rompieron las letras por eso de esto no tenía problema de lo que él dejó lo rompieron pues atención ella pensó yo me muero yo no pago el piso con lo que yo gano y con lo que debo aquí me voy a tirar más dos hijos pequeños que están estudiando pero ya se puede ustedes imaginar el esfuerzo de una mujer sola para conseguir pagar la segunda hipoteca que versaba sobre sobre este piso le ha dado carrera a los hijos y han cumplido el sueño tuyo de que tus descendientes tuvieran estudios y están bien colocados presume mucho de ellos de tu hija pero en ese tiempo no pensaste en hombres no 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 tenía tiempo no tenía tiempo yo era mi trabajo mi casa mis hijos mi trabajo siempre se saca un ratillo cambiar cambiar de trabajo para ganar más y echar ahora aquí yo iba con el coche muchas veces me quedaba la mente en blanco decía ¿dónde me tengo que girar? ¿para dónde tengo que tirar? y a veces me quedaba la mente en blanco cuando iba con el coche porque me me quedaba toda bloqueada sí un año después de morir tu marido coincidiste con un señor y esta vez sí crees que te enamoraste sí me gustaba que estaba él trabajando era gallego y se llama Paulino Mariño Vidal era muy buena persona muy trabajador y muy cariñoso pero te lo dijo yo estoy aquí por un tiempo que dure mi trabajo cuando acabe mi trabajo me iré para aquí dice tú no te enamores de mí porque claro él me veía que estaba muy feliz con él y entonces pues yo me enamoré se enamoró pero él se tuvo que ir dice ella me quedé tonta perdida yo no puedo yo sí que no podía irme con mis dos hijos y con todo lo que tenía aquí imposible pero lo recuerda con mucho cariño esta mujer que busca a un hombre que no mienta un hombre que sea sincero ¿de qué edad? pues más o menos de mi edad que esté bien de salud porque esta mujer quiere disfrutar de lo que no ha podido en todo este tiempo es mujer que le gustaría que ese hombre fuera cariñoso a ser posible que no fume sí que no beba sí porque no va a consentir un hombre que esté todo el día en el bar sí no y hay que compartir sí recordemos Sabadell sí Sabadell con lo que me toque puede salir Ginés no te preocupes puede salir tranquilo tiene a sus hijos y a los nietos ahí en Sabadell y no quiere dejar de verlos de la noche a la mañana sí le gustaría que esto fuera una cosa más de compartir vamos a ver buenas tardes buenas tardes Juan ¿qué tal? ¿cómo estamos? aquí estamos viendo el programa me alegro hombre ¿cómo te llamas? Manolo pues Manolo te dejo hablando con Paqui Paqui pregúntale a Manolo lo que tú creas conveniente hola Manolo buenas tardes buenas tardes Paqui ¿qué pasa? ¿de dónde eres? pues estoy de aquí de Córdoba estamos de un pueblo de Córdoba no sea de cabra es que a veces nos llaman los hombres de las mujeres de las mujeres que están aquí a mí me gusta mucho cabra cierto que la disfruto de la vez más vas de vez entrando a cabra ten cuidado no te descuides a ver Manolo eres de un pueblo de cabra ¿que no quieres decir el pueblo o qué? no soy de Baena porque es que como te gusta tanto Baena por eso no quiero argumentarlo claro pues Baena es que así ya por beso si es Baena siempre mando un beso a Baena o sea que beso para Baena grande de Baena ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes Manolo? 62 ¿7-2? 6-2 6-2 mira estupendo más cosas que tú le quieres preguntar pues bueno ¿eres viudo o cómo eres? soy viudo ¿perdona? soy viudo viudo ¿tienes hijo? 6 bueno pero tanto vive solo ¿no? bueno el que tenga suerte está aquí está aquí está aquí se entrecorta un poquito no sé si estás hablando desde un móvil o qué pero te perdemos de vez en cuando la señora quería que el hombre ni fumara ni bebiera yo fumaba no fumaba nunca nunca ni en las bolas ni en las bolas ¿y no tienes no dependes del alcohol? ¿no bebes? ¿no eres bebedor? no bebedor si bebo una cervecilla de vez en cuando porque si no bebe uno pero digo que no eres una persona que dependa del alcohol ni que se emborrache ni cosas de ese tipo no yo no bebo y se lo hago a ver si bebo un cervecilla a los amigos vale ¿eres un hombre ¿te consideras un hombre cariñoso? pues sí porque con lo antiguo me he tirado 40 años y ese es el cariñoso la señora quiere que acompañes a ella cuando ella suba a Barcelona le gustaría porque ella tiene allí hijos y nietos ¿eso sería problema compartir? ¿pasar allí algún tiempo? pues no ya cuando cuando yo lo hable con esta señora pues ya es una manera que no vamos a hacer y que no me pierdo vale pero que para ti no es un obstáculo no es un problema no yo estoy prácticamente solo aparte de mi bueno alguna cosa más que tú quieras saber de este hombre ya sabemos pues eso que es de Baena 62 años viudo tiene 6 hijos pero vive solo no fuma no bebe se considera cariñoso y no tendría inconveniente si se arregla contigo en pasar temporadas en Sabadell pues nada todo bien muy bien vale pues Manolo dime Juan nuestros mejores deseos que te salga todo bien hombre que tengas suerte gracias por llamar gracias un abrazo bueno ha sido tan difícil no no me alegro porque vas a poder escuchar todos vamos a poder hablar con una mujer que le costaba el hecho de hay que si hay que no hay que y sin embargo ahora dice ojalá viviera yo otros 7 años junto a este hombre porque Victoria buenas tardes buenas tardes el pasado domingo hizo 8 años que tú viniste se cumplió la fecha en la que tú viniste en ese intento de acabar con tu soledad como estabas antes de venir al programa como era tu vida antes de antes de tener compañía hombre yo como iba a estar sola sola tus hijos si querían que te fueras con uno que te fueras con otro si pero has estado en su casa sola 12 años 12 años 12 años ¿qué le dijo tu marido antes de fallecer a tu hija Paquín? le dijo dice niña yo no estaba ya que ya tarde y ahí fue con ella te dijo buscarle una persona que tu madre se queda sola un hombre de confianza bueno bueno ahora contaremos eso detenidamente ¿qué hacías? ¿cómo te entretenías tú? yo me entretenía porque me gusta la costura me liaba a coser vestidito para mis nietas todo el día cosiendo iba a misa los domingos y ya está iba a misa los domingos desde un domingo hasta el siguiente coser y el domingo a misa y vuelto a su casa y hacer la comida para mí y lavar mi ropa y ya está llevar la vida ya está pero también te dio por escribir sí tenemos aquí un libro de esta señora que les vamos a mostrar está escrito por ella lo tenemos ahí encima de la mesa ese libro de una mujer que en su casa en la intimidad ha ido recapitulando recogiendo momentos de su vida ahí lo tienen ustedes ese libro de memorias de esta mujer se entretenía recordando desde que tiene memoria que calcula ella eran los tres años y siempre ha estado en su casa y público de luto riguroso ¿cuántos años de luto? casi cuatro ¿cómo se acabó el luto por tus hijas? sí ¿qué te dijeron? que se terminó lo negro ya se terminó el negro se acabó la tontería ya empezaron a llenarse el armario de trajes de color y cuando su hija vio que el programa tenía este sentido esta manera de funcionar llamó gracias a esa llamada llevas siete años viviendo en compañía sí ¿cómo estás con Dionisio? yo estupendamente muy bien ¿de no haber nadie en tu casa? a ver una persona una persona que se preocupa que te pregunta y no solo eso hace paella que es lo que yo he echado de menos en lo que han traído las de cabra una paellita hombre primero lo salado y luego luego más salado y luego lo dulce pero bueno se encuentra bien dice de él Dionisio es guapo es simpático es cariñoso y estos siete años esta mujer que tiene ahora 83 se le han pasado volando como se va a pasar esta publicidad que también les recuerdo no es grande es más bien un ministro me lleva a tirar lo pequeño venimos enseguida muchas gracias público aquí estamos nos hemos tirado prácticamente toda la publicidad con el habituallamiento hemos procurado liquidar parte de lo que ha traído cabra ha sido imposible tenemos en estos momentos me comunican hay cuatro cuatro personas ya en urgencias con empacho a ver las cifras se sube a cinco sube a cinco hay quien de seis a la una seis a la dos en fin estaba muy bueno vean los restos de la batalla ahí queda ya poco y estábamos hablando con Victoria que es una mujer que a la que le costaba vivir sola muchos años doce en su casa salía los domingos para ir a misa y luego en casa cosiendo con el paso del tiempo decidió que debía poner negro sobre el banco que debía escribir la historia de su vida ella tenía recuerdos desde los tres años y así lo hizo ahí tenemos el libro que en su momento nos ha traído pero de luto riguroso hasta que un día las hijas dijeron se acabó y esta señora empezó a vestir de otra manera su hija aquí vio que empezaba el programa y creyó que era una oportunidad para su madre y así fue lleva siete años en los que ha encontrado un compañero Dionisio con el que está muy bien venir al programa no entraba en tus planes esto tú no habías llamado cuando te llamaron que yo no he llamado señora que ha llamado su hija pues yo no voy y así se tiró un tiempo hasta que se lo replanteó y dijo me voy al programa vino estupenda no fue un mal día aunque venía nerviosa hemos mostrado imágenes ahí la tienen ustedes hace ya de esto ocho para nueve años ella creyó que la iban a criticar como todo el que viene y sin embargo dice me recibió todo el mundo muy bien te felicitaron te dijeron que habías hecho muy bien que la que estaba sola eras tú bueno cuando tú te viste con la lista en la mano ¿qué? hoy con la lista a mí me llamaron cien personas cien hombres te llamaron cien hombres y no sabías qué hacer con tanto hombre con tanto yo qué va a hacer de estar sola a cien pues claro la mujer se atragantó un poco llamaba yo los llamaba para darle las gracias pero ya está ya está ya está no entraba en tus planes pero ya te dijo tu hija tú retomas la lista íbamos a llamar a este Dionisio y tú dijiste no a ese no a ese no que vive muy lejos donde vive ese hombre en Extremadura en Extremadura vas a llamar uno de Extremadura y no me llevo bien color aquí pero poco a poco te fue agradando ese hombre sí para que la gente en casa vea que no todo empieza bien pero puede acabar bien sí sí fue a conocerte a Málaga sí él fue a conocerme te dijo soy ferroviario no me cuesta nada el ir a verte bueno arreglado ¿iba bien vestido o no iba bien vestido? sí sí ¿iba guapo? sí es que es guapo también toma tenía bien arreglado tenía muy bien como decía aquel dice con nada que se ponga dice no si cuando no se pone nada es cuando está mejor fue para varios días pero a una pensión nada de cuidado yo tengo 75 años no vaya a ser que me logre mi vida ¿entiendes? empezaste a tratarlo poco a poco sí decidí juntaros dile la verdad al público ¿te costó mucho o poco que te cogiera la mano? bueno esa fue la primera vez se fue ¿te costó? me costó pero bueno ¿que te cogiera del brazo por la calle? no ya llega ya tenemos una educación que como tú comprenderás a los 77 vino el tío a ponerme la mano en el hombro y dije sin vergüenza descarado ¿hasta dónde vamos a llegar? y ya se fue y ya se fue vino a los 15 días vino otra vez ¿y el beso cuándo fue? yo fui a la estación a esperarlo me llamó y me dijo que venía digo pues bien fui a la estación y allí ya pues bueno nos saludamos ¿nos saludamos? que hasta entonces no me había saludado madre mía bueno él volvió al pueblo le dijo a sus hijos tengo una mujer con la que creo que puede funcionar tú se lo dijiste a tus hijos también yo a todos les pareció bien llevabas muchos años sola a mis hermanos también a todas las familias a todo el mundo a todo el mundo cuando Dionisio se fue ¿cómo te sentiste tú? pues fatal ¿ya te diste cuenta tú que sin Dionisio no era nadie ya no podías fíjese que bonito sin Dionisio yo ya no era nadie y le pasó con 75 ¿eh? no con 19 con 75 y los hijos y los hijos están conmigo que me quieren más que el padre volvió ese hombre a Málaga ella lo recogió en la estación pero esta vez no fue a la pensión no esta fue esta vez fue a tu casa fue a mi casa ¿y? ¿dónde durmió? ¿en la habitación de los invitados? no conmigo ¿contigo? claro qué manera la gente de de bueno Victoria no quería venir luego no quería usar la lista le recuerdo y ahora lleva 7 años acompañado de un hombre que no lo he sacado hasta ahora para que no se tiraran las de cabra es que te echan mano y no te que pase Dionisio adelante hombre ¿cómo estás? bien bien como siempre no yo aquí no me quejo siéntate ahí Dionisio que está en la de cabra con el cuello estirado a ver si de verdad que eres guapo bueno tú estabas solo pero solo errante errante porque estabas lo mismo en Villarrobledo que en Madrid como tengo los dos hijos uno en Madrid y el otro en Villarrobledo pues iba y venía o en Castuera o en Castuera que es donde como no me costaba nada el tren pues no hacía más que ir y venía ha sido ferroviario este hombre y entonces no le cuesta tienen ellos su kilométrico el carnet el carnet el carnet el carnet ¿qué te pasaba a ti cuando estabas solo? ¿cómo era tu vida? pues cómo iba a ser pues muy aburrido y en casa cuando estaba con mis hijos pues estaba más entretenido ¿no? porque la verdad salía con ellos para un lado y para otro con mi nieto pero cuando estaba en casa pues la verdad pues muy aburrido y muy pesaroso porque había cosas lógicas ¿te dijeron que te fueras con ellos? sí, me dijeron que me fueras con ellos pero yo les dije que yo quería estar en mi casa también yo estaría con ellos para allá, para acá y estar ahí una temporada para ellos en mi casa pues tenía que estar en mi casa ¿ha cambiado tu vida cuando ha entrado esta señora? de la noche a la mañana además que es buena y todo lo tiene le has dicho lo que tiene que decir ¿no? que no se varíe ni esto del guión que te ha dado bueno, compañera muy buena dice, estamos los dos muy unidos nos queremos mucho y tenemos una convivencia extraordinaria estupenda ¿habéis salido de viaje? pues sí hemos ido hemos ido a Madrid y hemos ido varias veces como yo no había montado el avión y no te voy a montar y luego salimos de excursión muchas veces con una que hace viaje allí vamos a los pueblos que dicen a irnos y luego allí en Castuera hemos ido también a Cáceres hemos ido a un pueblo de Portugal también un pueblo extraordinario muy bonito que pone todos son flores y todo eso está todo extraordinario ¿ha sido durilla en esto de cogerla de la mano? ay, porque es que no podemos estar unos sin el otro por la noche me vuelvo el culo un poco pero sí no me digas se lo perdono con 83 todavía bueno dice de al principio ella no quería mucho pero terminó cayendo eso Victoria esa de ustedes es muy pudrosa no nos lo había contado vamos a dejarlo ahí tus hijos el hecho de decirle un padre a sus hijos con cierta edad oye niño me voy a vivir a Málaga siendo de Castuera pues lo vieron muy bien todo podemos compañeros mostrar alguna foto de Castuera porque merece la pena además que sepan un pueblo industrioso con una chacina extraordinaria y quesos y buenos quesos y unos quesos estupendos mira, ese casto era toda Extremadura es maravillosa les quiero mandar un abrazo y decirles que a mí me encantaría cualquiera que conozcas de Madura esa es la iglesia esta y les voy a decir algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando yo fui a América y muchos de los extremeños que fueron allí copiaron sus pueblos y hay momentos en que uno está en Guatemala por ejemplo y el pueblo es exactamente igual que el de Badajoz o el de Cáceres es igual la misma reja la misma puerta la misma calle el empedrado y donde acaba la calle empieza la selva es algo que es chocante pero es maravilloso un pueblo que está muy bien además partido de cabeza que tiene ambiente que tiene de todo ese pueblo hay un paro en el pueblo es un aliparo hace buenas paellas este hombre dime la verdad no que lo diga él que él va a decir que sí ¿sí? no que la hace pero ¿os la podéis comer? bueno dile cuando he hecho la última ¿cuándo la he hecho? el domingo el domingo ¿y os la comiste? no me cuesta nada los mariscos ah claro al ser ferroviario no te cuesta nada los mariscos claro tengo allí tengo allí un bar que le dice el marisqueo mira si me llevo bien con ellos que me meten caca bolsa de cangreo y gamba digo para casa claro que sí hay que recoger a ver estamos en mala fecha el jubilado dice yo no tengo que trabajar nada más que atenderla a ella y atender el día ¿os ayudáis en la casa? para las cosas las hacéis en común vamos ayudo y ella a mí también pero yo le ayudo a ella a todo lo que puedo ¿es detallista o no? sí ¿sí? es sí diré que te he arreglado ahora hace poco una plancha le he arreglado como se desarme una silla aparece Dionisio sí, sí, sí un grifo que gotea Dionisio y ahí llega Dionisio con su caja de herramientas oye, por cierto no te vuelvas a poner el luto porque te favorece el color que viene muy guapo no te pongas luto que entonces que es cacao yo claro te vas a poner luto de luto mal asunto de luto mal asunto para Dionisio el luto déjalo para otro día se acabaron las paellas como la veas tú de luto di que no come paella las paellas dice y el gazpacho entrevenio que se lo hago también vamos a ver pasáis tiempo en Málaga sí ¿qué tal te has adaptado tú a Málaga? bien, yo además yo conocí a Málaga de antes tengo un hermano ahí también que ha sido ferroviario y luego nosotros veníamos antes de morir mi señora veníamos a Málaga a ver a ver muchas veces sí, yo conocí a Málaga bien, pero y tú a Castuera ¿cómo la ves tú a ella en Castuera? bueno, lo diga ella allí la quieren más que ya que hay del Málaga tiene la vecina se me escapa cuando viene el panadero el pan no lo lleva a la casa a la puerta toca la puerta miro y digo ya no está aquí me asomo y ya está allí con las 5, 6, 6 por allí tacatatacata pero luego ya cuando se vienen los venidos para acá se quedan llorando por ella ¿las vecinas lloran? no, no, en serio la mierda de alegría yo no sé si porque me voy ¿cuándo vas a volver? ¿cuándo vas a volver? la una se lo dice a la otra la llamo por teléfono y me quieren mucho tiene coche Dionisio y entonces haces un recorrido por allí por Castuera el ritmo ¿todavía tienes un ritmo? 33 años que tienes voy a pasar la revisión a Villanueva de la Serena y cuando llego y le ven dice pasa digo ¿qué? dice que tire para adelante ya que ya bueno que viven allí estupendamente en un lado y en otro una mujer que estaba sola en su casa que salía solo el domingo para ir a misa ahora se va a Extremadura y dicen que lo pasan estupendamente porque cerca de Castuera ellos cogen el coche van al pantano nada más que estar allí a la orilla del agua es una delicia tenemos allí bueno si se lo conocerá pero tenemos allí restaurantes grandes que hay por la zona bueno tenemos 5 o 6 pantanos por allí está en el pantano de la Serena que es el segundo de Europa así que además hay que añadir a todo esto que el embutido de allí es muy bueno que si ustedes me apuran al dulce de hoy le ha faltado un poquito de embutido otra vez que venga otra vez por poner una pega otra vez que tenga venga me voy a traer un salchichón y un chorito ahí está no está temaz que no da un salchichón ni un salchichón ni bueno pero está claro que dice que viajan siempre que pueden sí se apuntan a los viajes han ido a Portugal no sé si hemos conseguido porque yo solicitaba unas imágenes para que ella que le gustó tantísimo ese pueblo ese día que pasaron en un pueblo que Campomayor en el que ahí lo tienen ustedes esas imágenes que sé yo que nos ven en Portugal para promocionar también ese país tan hermano ahí han recorrido ellos hay un momento en el que todo ese pueblo se llena de flores los cabellos los suelos vean ustedes las guirnaldas todo va de farolillos de flores todo ese y es un recorrido que ellos hacen eso está muy cerca de la voz ahí le tengo hecha una fotografía yo y ahí está ella y lo ha pasado estupendamente han recorrido ojalá dice que pasen otros siete años juntos a ver si la salud lo permite así es verdad y vengo a verte otra vez me encantaría me encantaría la que llamó fue Paqui la que se lo jugó fue Paqui porque a Paqui tu marido un día la apartó cuando él estaba malo y lo voy a contar yo porque si no te importa porque sé que te su marido le dijo a su hija vente a un lado que no nos oiga tu madre y que no nos vea nadie se la llevó a una parte y le dijo que no se quede tu madre sola que yo estoy malo e intentaron convencerle que no papá que no es tan malo que tal y que cual bueno él lo sabía se cumple el deseo de ese hombre no quería que su mujer se quedara sola porque es una señora estupenda Paqui intervino lo digo para que lo sepan hijos de otras madres y de otros padres que solos viven mal y que no quieren seguir así recuerden que a lo mejor la intervención de una hija o de un hijo puede cambiar la vida para bien de esos que tanto le han ayudado en la vida como son sus padres el programa ellos dicen les cambió la vida por completo nosotros felices de ver que ha sido para bien y luego los hijos lo mismo la parte de ellas conmigo están todos estupendamente vamos a su casa cuando los padres vienen a por nosotros pero si cada vez que va llevas una bolsa de gambas no te van a recibir y si son los míos las llaman más que a mí las llaman que si como están como están y pues acordaros de mí que enhorabuena a los dos y gracias por haber venido aquí esta tarde comenzar a la actualidad Mercedes Muñoz buenas tardes buenas tardes vamos a comenzar nuestra mesa de actualidad contándoles que atención estamos ya en la cuenta atrás para la proclamación del príncipe Felipe y hoy todavía el rey de España que han utilizado estos momentos para despedirse de las principales instituciones del Estado y lo han hecho en la zarzuela han estado presentes quienes para situarnos así es en este caso le contamos que don Juan Carlos acompañado de doña Sofía ha ofrecido hoy un almuerzo que podemos decir un almuerzo a modo de despedida oficial y en ese mismo almuerzo han estado presentes importantes mandatarios como el presidente del gobierno Mariano Rajoy el presidente del Tribunal Constitucional del Tribunal Supremo también ha estado presente en este caso el presidente del Senado y por otro lado algo importante los miembros del Consejo General del Poder Judicial este acto que están viendo este almuerzo será el último acto oficial que ofrecen los reyes de España antes de que su hijo Felipe sea coronado como el nuevo rey de España pero que está ocurriendo a esta hora de la tarde en el Senado pues bien esta misma tarde se va a debatir en el Senado la aprobación de esta ley que va a hacer efectiva la abdicación del rey don Juan Carlos se está debatiendo en estos mismos instantes por lo tanto se prevé que esta ley sea aprobada en la misma tarde de hoy además se prevé que lo sea aprobada pues una amplia mayoría bien una vez que ya la ley sea aprobada se preguntarán que va a ocurrir a partir de ese momento pues muy sencillo ya lo único que queda es que esta ley sea sancionada y firmada por el actual rey de España es decir por don Juan Carlos este acto será mañana por la tarde será un acto además solemne en el Palacio Real y será por la tarde como digo y atentos porque nosotros este programa dará buena cuenta de todo lo que ocurre Juan porque lo vamos a dar vamos a contar todos los detalles de lo que ocurre mañana por la tarde en el Palacio Real aquí en este programa vamos a contarlo en riguroso directo muy bien hoy queríamos continuar en este momento en esta mesa de actualidad hablándoles de una situación de una vivencia que puede animar porque ya no es uno ni dos ni tres ya son miles las personas trasplantadas en España y queremos contarles esta historia porque creo que puede ser útil para aquellas mujeres trasplantadas que desean ser madres y que están pues indecisas tienen miedo creen que no es posible porque vamos a poder hablar sobre este tema gracias a la historia de María José que le debe a un donante el haber podido ser madre por tanto que haya una criatura más en el mundo dar vida no solo a la persona que está enferma sino que esa persona a su vez puede traer más vida al mundo Mercedes en este caso Juan ha sido una historia que nos ha llegado de forma directa al corazón pero le pongo en antecedente lo primero cuando a esta mujer que están viendo las imágenes a María José cuando tiene 17 años le dicen que solo le funciona un riñón en ese momento a ella se le viene el mundo encima pero aún más cuando a los 30 años se queda embarazada y en ese mismo instante se entera de que el riñón sano el único riñón sano pues ha desarrollado una enfermedad que en este momento pues le imposibilita engendrar a su bebé a ella como dice en ese momento se le vuelve a caer el mundo encima y no entiende ya cómo va a salir adelante dice que pasa los peores momentos de su vida hasta que aparece una persona un donante que le ayuda a salir adelante y que además le da la oportunidad de concebir un bebé ella ha sido mamá recientemente por lo tanto como ustedes entenderán y después de lo que le acabo de contar irradia a esta mujer felicidad esta historia nos la va a contar nuestra compañera Laura Clavero que ya les adelanto que yo a Laura la tengo muy cerquita en la redacción donde estamos trabajando y cuando yo esta mañana la escuchaba hablar con María José veía como a Laura que la conozco muy bien casi que se le saltaban las lágrimas no podía contener las lágrimas escuchando esta historia así que Laura ahora la tienes ahí junto a ti así que estamos ya dispuestos y disponibles para escuchar la historia pues si Mercedes buenas tardes a todos es que bueno por desgracia la mayoría de los días que nos encontramos con los espectadores les contamos historias de una pena de una tristeza muy profunda pero los días que además de todo eso podemos contar historias de superación en el que al final hay una luz en el que contamos historias felices y agradables y sobre todo que yo les puedo prometer que si se quedan con nosotros a lo largo que conozcas la historia de esta mujer hay muchos momentos en los que se te hace un nudo en la garganta te vienen las lágrimas se te ponen los vellos de punta es como si fuese una película de emociones realmente bonitas y me pasaba todo eso María José antes de haber visto y haberme encontrado con esta pequeña maravilla rubia de ojos azules que se llama Alba que ahora se ríe y está ahora intentando que descanse y es lo que primero queremos saber María José después de este alumbramiento cómo se encuentra la mamá y cómo está la pequeña Alba pues la mamá y Alba sobre todo mamá se está recuperando estupendamente gracias a Dios y Alba pues bueno salió con un kilito 900 pero ya está entre 300 y es una niña pues un bebé ya lo estoy viendo precioso y totalmente normal que no tiene ningún problema de riñones a pesar de que también teníamos ese miedo desde que como avanzamos a los 17 años a través de varios cólicos nefríticos le dicen los médicos que bueno tiene tan solo un riñón porque el otro quedó de tamaño de un recién nacido es como si solo tuviera uno pero que puede hacer vida normal saben que hay miles de españoles que con un solo riñón pueden hacer su vida por completo normal tanto que ella se envalentona y decide bueno si puedo hacer vida normal pues me quedo embarazada y ahí es cuando viene el primer problema a los 30 años María José usted se queda embarazada esa primera vez y qué pasa a partir de ahí pues nada como ya te he dicho antes al quedarme embarazada pues me tuvieron que hacer unos controles y cuando yo llevaba dos meses de gestación se dieron cuenta que el riñón no iba bien me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que hacía que el riñón pues no dejara que el feto digamos se creciera que estuviera bien se desarrollara bien así que desgraciadamente perdí a ese niño y el riñón pues se paró ya se vino abajo y ya me tuvieron que ya me comentaron de que ya tenía que entrar en diálisis pasó en ese tiempo cinco años todavía más intentando superar con un solo riñón imagínense que el único que le quedaba y el que creía que era sano de repente enferma por eso pasan esos cinco años y a ella le tienen que dar la noticia cuando ya tiene 35 de que María José ya el riñón no funciona más hay que entrar en diálisis pero en este caso esta historia está rodeada de otros muchos componentes por eso van a entender por qué es tan emocionante porque el momento en el que le dicen a María José que tiene que entrar en diálisis precisamente no es un momento bueno María José no tenía una hermana enferma de cáncer entonces yo me acuerdo que el día que me dijeron que tenía que entrar en diálisis ese preciso día a mi hermana la tenían que operar entonces yo no quería entrar en diálisis entonces me dijeron que como mucho 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 que ese día no pero que al día siguiente sí entonces me cogió una situación de que ya tenía pena con las circunstancias de mi hermana porque era muy joven con Trimá ahora también encima tener esa pesada de tener que entrar en diálisis y ya me habían comentado ya me habían hablado de cómo era la diálisis claro porque yo esta mañana a pesar de que nosotros hemos tratado y hemos entrevistado ya muchas personas que están trasplantadas no me había encontrado con un testimonio de alguien que de forma tan manifiesta pusiera en claro lo duro que para ella ha sido la diálisis ya le habían advertido que era dura pero desde luego en su caso para usted fue aún peor ¿qué le habían dicho sobre la diálisis y cómo fue en su caso? mira sobre la diálisis me dijeron dice mira más o menos para que tú te hagas una idea es como los enfermos de cáncer cuando van a quimio cuando salen vomitando salen como un mal cuerpo la tensión muy bajita o muy alta depende y sin ganas de nada ¿no? y es verdad es cierto todavía es más de lo que te cuentan porque yo me acuerdo que la primera vez la primera sesión de diálisis cuando yo vi la agujita a mí se me cayeron los palos del sombrajo pero oye tenía que luchar y tenía que seguir porque oye tenía mi madre también mi hermana mi familia entonces por todo ello y por mí misma pues tenía que salir adelante porque era o la diálisis o yo no estaría aquí ahora mismo por eso esa diálisis salva la vida de María José durante 20 meses que es el tiempo que está en diálisis pero afortunadamente las malas noticias se tenían que terminar y llega un día una noche concreta una llamada que es ese momento en el que hablaba Mercedes en distintos momentos que a uno se le pone los pelos de punta cuenta María José cómo recibe aquella llamada y cómo le cambia la vida de una forma muy especial pues mira era un 8 de marzo estaba cenando con mi madre en el salón y me suena el teléfono y en el móvil me salió un número así muy largo me quedé extrañada cojo el teléfono y me dijeron María José sí pues mira ¿dónde estás? estoy en casa estoy cenando y dice pues mira tengo una noticia hay un riñón para ti en ese momento no sabía si tirar el teléfono si ponerme a llorar si reírme mi madre al lado mía ya se enteró nos llevamos las dos a llorar y nada me dijeron prepara tu ropa y vete para el hospital de Jerez y alízate y te vienes para las puertas del mar y así lo hicimos cogí preparé mi ropa aunque ya tenía algo preparado pero preparé mi maleta cogí a mi madre mi coche y me fui para diálisis allí en el hospital de Jerez y la anécdota es la que te dije antes que había veces que cuando estaba en diálisis pues salía muy mal y esa vez oye qué bien me cayó esa diálisis salí del hospital a las tres y pico de la mañana y con mi madre en el coche nos fuimos las dos a las puertas del mar y vamos sin problema ninguno ni se me bajó tensión ni nada yo iba y se iba diciendo mamá voy a conducir yo que yo creo que llegamos mucho antes al hospital porque yo tengo mucha prisa por eso llegaron a las cuatro de la mañana al hospital de Puerta del Mar finalmente la intervinieron al otro día fue una operación de cuatro horas que fue estupendamente estuvo tan solo nueve días hospitalizada todo salió a pedir de boca todo salió también que ella tenía que esperar y lo sabía tres años mínimo después de la operación esta operación fue el 9 de marzo del año 2011 sabía que tenía que esperar tres años que no esperó porque antes se cruzó su marido en su vida y se enteraron de una noticia tiempo antes de un evento como fue todo aquello pues estábamos preparando la boda nos casamos el 12 de octubre del año pasado y dos o tres días antes de la boda pues me hago el predicto me entero que estoy embarazada igual pues loca de contento los dos y sin esperar llamé por teléfono corriendo a Cádiz a la enfermera y me dijo pues nada tú tranquila y te casas tan tranquila que la semana que viene tienes que pasar por aquí y hasta hoy pues mira el embarazo gracias a Dios dentro de oye lo que es un embarazo de una mujer normal bien mi fatiguita mis cosas pero muy bien muy bien eso sí al ser trasplanta pues tienes que ir a controles cada dos semanas te miras muy bien la atención miras más bien la niña el peso de la niña mi peso todo y gracias a Dios pues iba muy bien hasta claro que hasta las 34 semanas que ya a mí ya empezó a subirme la atención y ya dijeron que el feto era viable y que pues fuera buenas tardes María José buenas tardes Laura María José hola Juan buenas tardes para cualquier madre el momento del nacimiento no se puede comparar a ningún otro siempre es un momento único y yo entiendo que inolvidable pero la sensación de saber que uno ha llegado a ese momento después de superar tantísimas dificultades que tienen que ver con la salud que a la postre es lo más importante cómo se vivió y por qué dice que fue un regalo de su madre pues mira Juan por desgracia cuando a mí me trasplantaron al mes y medio le diagnosticaron a mi madre un cáncer entonces ella murió a los siete meses ella sí se enteró de que la doctora dijo que íbamos a intentar de que yo fuera madre y ella tenía esa ilusión de que yo fuera madre también que ella sabía que lo importante que era para mí entonces ella falleció en diciembre y esta niña ya te digo ha sido un regalo y yo digo que ha sido un regalo de mi madre porque además tiene los ojos de ella en ese momento cuando se la ponen ¿cómo es esa anécdota que yo creo que es la más importante? Mira me hicieron la cesárea y claro al ser prematura pues había un grupo de pediatras allí en quirófano y me dijeron oye tranquila que la niña la van a coger la van a pesar la van a mirar y si está todo bien te la van a traer para acá no te preocupes cuando vino la niña venía me decía llorando y en ese momento me pusieron su carita con la mía y empecé yo a hablarle y se cayó me miró con esos ojos y cuando le miro los ojos abiertos como plato veo que tiene el mismo color de ojos de mi madre azul precioso y ya te lo puedo decir Bueno Laura lo ha dicho anteriormente María José buenas tardes y lo primero enhorabuena por ese precioso bebé pero decía usted que su madre no pudo conocer a su hija pero sí estuvo en un momento muy importante y decisivo para usted estuvo en el momento en el que a usted le llega esa persona que le dona el riñón y usted puede salir adelante puede cumplir uno de sus sueños el de ser madre yo no sé usted qué mensaje tiene para esas personas que a día de hoy todavía dudan en ser donantes o que no lo tienen del todo claro ¿qué le diría a usted a esas personas? mira yo por experiencia propia por desgracia yo sé lo que es perder a unos padres y a unos hermanos yo sé que la pena es pues te lo puedes imaginar no hay consuelo ¿no? pero las personas que me donaron el órgano de esta persona pueden tener el orgullo la satisfacción de decir mira mi hija mi hijo ha muerto ha fallecido pero ha ayudado a que esta niña a esta muchacha la ha salvado su vida y aparte ha traído otra vida al mundo entonces ¿para qué más satisfacción? porque todo no va a ser pena hay que sacar lo positivo de todo hay que sacarlo entonces hay que concienciar de que de verdad que donen que donen porque es salvabilidad que salvan vida que una persona puede salvar un donante puede salvar la vida de hasta seis personas y eso es lo que con lo que hay que darse efectivamente pues muchas gracias María José enhorabuena desde aquí desde el programa que estamos todos pendientes de esa niña inquieta ahí esa que contempla Laura efectivamente a progresar para decir que antes suponía podía superar un riesgo muy grande de rechazo hoy en día está superado ahora es práctica habitual son embarazos de riesgo no cabe duda pero muchos padres consiguen alcanzar ese sueño gracias a que alguien ha donado órganos que permiten a otros tener una vida muy parecida a la normal normal incluso excelente porque pueden llegar incluso a tener hijos por ello animamos una vez más ponemos en pantalla si quieres ser donante 901-400-043 a ver si es verdad que la gente se conciencia se anima y seguimos siendo el país de más trasplantes del planeta muchísimas gracias cabra por habernos acompañado esta tarde por haber traído tan poca merienda se os perdonará el día de mañana gracias y nosotros con ese aplauso dedicado a Andalucía directo ahí está sabían que venía modesto con ese color que tanto favorece que tanto realza sus homóplatos tú te habrás dado cuenta Juan como la gente de mi pueblo además de tener buena piel piel de Ubrique tiene gran corazón un beso a toda la buena gente de Ubrique donde habéis ofrecido un directo precioso y un beso también a cabra que no se me enfade